La Mechita Amigos de La Mechita, esperamos que todos se encuentren muy bien, los saludamos en este partido de América ante Chicó, donde no hay mañana, eso está clarísimo, y más con los resultados que se han producido en los primeros resultados de esta fecha 13. Los saludamos a todos, a los que nos están viendo en este momento, los que llegarán un poquito después, arrancamos una horita antes para tener la previa, compartir con ustedes, como siempre nos gusta hacer, y para que ustedes también se puedan expresar antes del juego. Bueno, recuerden dejarnos sus me gusta, activar la campanita de YouTube, los que no la tienen activa, suscribirse al canal, y bueno, ahí los vamos a ir leyendo, los que puedan dejarnos su super chat, su super sticker, nos ayuda muchísimo con esas donaciones. Está conmigo el señor Dani Boy. ¿Cómo está, señor Dani Boy? Muy buenas noches, señor Jairo Alberto, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Y nada, Jari, saludándolo a usted, a todos los seguidores, los que ya empiezan a sintonizar, ya empiezan a llegar a esta transmisión, partido importante. Entonces, nada, Jari, saludándolos a todos, a los que van llegando, los que se irán conectando poco a poco, a los que están fuera del país, que escucharán esta transmisión en diferido, a los que están privados de su libertad, a los que están descansando ya de una semana laboral. Entonces, nada, Jari, saludándolo a todos y nada, ya entraremos en tema, lo que será la previa, este gran partido, partido bastante importante para nosotros, para las aspiraciones como equipo que tenemos. Así es, Dani Boy, y bueno, ¿cómo va el partido de las niñas, Dani Boy? Jari, todo. Porque ha estado muy pendiente y todo, ¿cómo ha estado? Marito acaba de culminar el partido, hace menos de tres minutos, con una victoria bastante importante, dos a uno, quedó el partido, quedó el clásico, América arrancó perdiendo, pero supo remontar, con gol de Gisela, de penalti, y gol de Paula, que había ingresado hace poco. Que cambió el partido, ¿no? Exacto, aprovechó una muy buena jugada, y pues América femenino se alza con la victoria, que lo pone como líder solitario, ya que Medellín perdió en el último minuto contra Llaneros, entonces esto le permite, esta victoria le permite a América seguir invicto, con tres victorias, un empate, y que lo deja como único líder y como único invicto en la liga femenina. La verdad es que las niñas no defraudan, ¿no, Dani? No, Jari, todo, todo, que saben lo que se están jugando, están aprovechando la oportunidad, como siempre, como siempre responden, saben lo que es colocarse en la camiseta América, lo que es defender el escudo, literalmente a muerte. Hoy era de esos partidos con tintes diferentes, pero América logró voltear el marcador, que fue lo importante. Una América bastante organizado, no se desespera teniendo el gol y el marcador en contra. Se les ve muchísima actitud, muchísimas ganas de ser campeonas nuevamente, entonces va muy bien por ese camino. Ojalá que los muchachos hayan estado viendo ese partido y puedan ejemplo, ¿no, Dani? Esa es la idea, Jari, que se contagien, que se contagien de lo que ellas expresan, de lo que muestran en cancha, de la actitud, de la ambición y de lo que es defender una camiseta. Ellas no cuentan con una liga estable, no cuentan con, por decirlo así, con las mismas comodidades, los mismos sueldos. Las mismas garantías. Exacto, las mismas garantías, entonces es muy bueno que estos señores, incluso un día estos los pongan a todos en la tribuna y los pongan a ver los partidos y verán cómo son de diferentes. Son partidos que de verdad sí provoca, a ver, yo lo, yo seguí la liga femenina hace mucho, partidos de América, pues obviamente son imperdibles, entonces, nada, ojalá estos señores se contagien de eso la noche de hoy. Bueno, y acaban de pasar la nómina titular, don Dani, hoy. Sí, señor. De la América, entonces, para que se la vamos dando a los muchachos y hablemos sobre la nómina que sale hoy a buscar esos tres puntos tan necesarios. Aquí ya la estamos poniendo en pantalla para que ustedes la vean, pero don Dani nos puede, si nos puede ayudar, si es tan amable. Bueno, señor, hoy el señor César Faríez sale con un módulo táctico 4-2-1-1, en el arco estará pues Jorge Soto, teniendo en cuenta que la Terol está en la selección Venezuela, disputando unos amistosos, de los cuales en el primer partido estuvo como suplente y el equipo perdió. Entonces, aún falta un partido para que pueda regresar a Colombia. En la línea defensiva, estará compuesta por Edwin Velasco como lateral izquierdo. Jason Palacios y Daniel Bocanegra serán los centrales, no hay ninguna modificación acá. Son los centrales que han venido trabajando ya varios partidos. Y acá está la novedad, nuevamente, si la novedad nuevamente valga la redundancia. Regresa a la titularidad el señor, el ídolo de Jairito, que le invocó. No, fue el ídolo de Jairito, no señor, es el ídolo suyo. Usted siempre lavándose las manos. El hijo del viento, como le puso Jairo. Señor Edney de Hermena, retorna nuevamente a la titularidad como lateral derecho. Entonces, esa es la primera novedad. Ya ahí pusimos asterisco, muchachos. Sí. Ya ahí le ponemos asterisco de tema, porque ustedes saben lo que pensamos respetuosamente del señor Edney de Hermena. Y ante un equipo como Chico, que tiene extremos muy rápidos, la verdad es que a nosotros no nos gusta ese cambio. Y la primera línea de volante de Jairito, lo que hablábamos anoche, que aquí nos gustaría ver ahí, hoy pues estará el señor Jaro Rivera desde el inicio junto a Yosem Escobar. Ya eran los que queríamos ver. Sí, señor. La verdad. Estarán en el arranque del partido. Más adelante pues estará Edwin Cardona. El extremo por izquierda, acá está la otra novedad. En esta nómina de jugadores, de titulares. Por izquierda estará el señor Ever Valencia, que me sorprende que vaya por esa banda. Pero pues, bueno, esperará a ver qué pasa. Por la otra banda. Por nosotros queríamos a Jair Quiñones, pero Jair Quiñones ni lo convocaron, extrañamente. Jair está en la banca. Ah, verdad. Sí está convocado, Dani. Ahí me equivoqué yo. Sí, señor. Están los suplentes. Pero pues sí se nos hace raro que no vaya Jair o en este caso que vaya Michael Barrios. Entonces, pues, se la va a jugar con Ever Valencia por izquierda, Cristian Barrios por derecha. Y el delantero será el señor Rodrigo Holgado, que esperamos que hoy marque goles, porque para eso lo trajeron. Eso lo contrataron. Entonces, esperamos que hoy esté enchufadito el señor Holgado. Entonces, con ese módulo sale el señor Farias, 42121. En la banca estará Juan Pablo Múnera, Marcos Mina, Oscar Hernández, Jair Quiñones, Luis Elniche Sánchez, que es otra de las novedades. Pues ayer en el video de los convocados, pues estaba ahí, hoy irá el banco, Michael Barrios y Johan Garcés. Esa es la titular y suplente para la noche de hoy, Jair. Bueno, y ahorita, Dani, ¿le gustó la lámina? De entrada, Jairito, me causa cierta... Escozor, animadversión, temor, desencanto, tristeza. ¿Sigo? Desesperanza. Yo sé de qué hablar, de Sneydermena como lateral derecho. No, de Sneydermena es de Ever Valencia como extremo por izquierdo. Vamos a ver qué pasa con Soto. Porque, muchachos, acá muchas veces lo dijimos, yo lo expresé en una ocasión, que el tema del graterol, no nos fuéramos confiando. Cuando lo llamaran a la selección, mucha gente me cayó que no, que es que tocaba sí o sí graterol. Yo le dije, bueno, y cuando lo llamen a la selección venezolana, ¿qué vamos a hacer? Entonces, me preocupa que, pues, en este caso Soto viene sin continuidad. Pero, bueno, desearles a yo lo mejor. No me gusta para nada, lo más mínimo. Eso sí, el señor, el tema del señor Sneydermena. Porque, pues, no me ha gustado el rendimiento que ha tenido Sneydermena. No sé por qué lo llevan nuevamente a la titularidad. Y me sorprende que no esté ni siquiera Nilsson Castrillón en el banco, Jairito. Entonces, pues, de entrada sí me genera cierta preocupación. Pero, pues, estamos acá es para apoyar con la mejor actitud. Pero, pues, hay que expresar las cosas como se tienen que expresar. Entonces, pues, a mí sí me genera cierta preocupación. Pero, pues, la ilusión es que América gane hoy. Estén los que estén que ganen. Pero, pues, de entrada sí me causa cierta preocupación. Sí, aquí hay una cosa particular, muchachos. A uno le puede gustar o no una nómina o lo que plantea el técnico. Pero los encargados de que eso sea realmente lo correcto, lo que ha planteado el técnico, es los jugadores. Que ellos respondan en el campo. Yo creo que, por ejemplo, hoy es un partido que para los señores Soto, el señor Rivera, para el mismo Esneider Mena, para Valencia, que tienen la oportunidad hoy de actuar, en Mena inclusive de volver, pues, es muy importante. Es muy importante. Y tienen que demostrar por qué están ahí. Por qué el técnico, respaldar al técnico con eso. Con su fútbol. Con su buen rendimiento. Y lo mismo ocurre con todo el equipo. Porque hemos escuchado a Jaro Rivera, a Holgado, y a los que han entrevistado todos hablando maravillas de Farías. Y que el tema va a mejorar y tal. Pero, oí, hay que ver realmente eso. O sea, yo no entiendo, y lo hablábamos después del partido ante Fortaleza, cómo vimos un equipo tan, digámoslo de una manera respetuosa. O sea, tan escaso de fútbol, de intención, de ambición y de actitud. O sea, una situación que de verdad uno lo sorprende y más con un estadio como el de El Campín, que estaba lleno de hinchas de la América, 22 mil personas, 22 mil y pico. Y que estos jugadores mostraran ese partido tan opaco. Y además de eso, que escuchemos al técnico, digamos que también hablando de que fue un gran partido en donde América no recibió un gol a pesar de estar con 10. O sea, claramente ese pensamiento es un pensamiento muy conformista y no condice con lo que América requiere y con lo que América es. Porque aquí hay una situación. Es que ya no solamente es hablar, no, es que América es un equipo grande. No, 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 no. Es que también en la tabla se necesita otra cosa, muchachos. Usted en el campeonato actual empata y no suma. No suma realmente, no escala posiciones. Y mientras América ha salido en varios partidos empatando, perdiendo, los otros están sumando de a tres. ¿Ya? Los otros están sumando de a tres. Entonces uno va y mira esa tabla y América en vez de descontar, lo que está haciendo cada vez más pronunciadamente es descolgarse en la tabla de posiciones. Entonces yo les soy sincero a día de hoy. La esperanza está porque uno quiere lo mejor para el equipo, por diversas situaciones. Pero cuando yo voy y miro la tabla y veo que Medellín con su victoria, Medellín que fue uno de los equipos de peor comienzo, pero Medellín lleva cinco partidos en que solo ha perdido un partido. Y de los 15 puntos ha sumado 10. En cambio vaya y mira América. América de 15 puntos ha sumado cinco en los últimos cinco partidos. Entonces usted va y mira y Medellín ya es octavo con 18 y América está en el puesto 14 en este momento. Bajamos uno con la victoria que está teniendo Fortaleza sobre Jaguares. Ya bajamos uno y estamos con 13 puntos. Estamos a cinco del octavo. A cinco del octavo. Entonces venimos escuchando lo mismo, que sí, que vamos, que estamos trabajando y nosotros seguimos insistiendo. Es que es lógico, están trabajando. Nadie está diciendo lo contrario. Pero la situación aquí es la situación aquí es es diferente porque pues el trabajo no se ve reflejado en los resultados. La verdad. no se ven resultados, no se ve una actitud diferente. Y bueno, esperemos que hoy sea el comienzo. Llevamos varias fechas, Dani, diciendo lo mismo. Los que nos siguen lo han escuchado. Y venimos a este partido con toda la fe, con toda la buena energía para que así sea. Pero si no queremos, muchachos, y somos claros, que nos vuelva a pasar lo que ha pasado en estas últimas fechas y en este semestre, que es que nosotros llegamos con toda la actitud, ustedes también, a ver el equipo y el equipo, como dice uno literalmente, sale esa de ver. Dani, ¿te caíste? Acá estoy, Carita, le estoy poniendo cuidado. No, no, no. Entonces quería decir eso y aquí pues voy leyendo también los que van llegando. Cristian Hernández, buenas noches para todos. Solo Cristian, ¿cómo estás? Alvarito Piñera dice que qué buen partido le ganamos al Cali. Muy bien por las niñas. Rafael Narváez, saludos para Rafa. Buenas noches desde Ibagué, como siempre. Adolfo Pérez, hola, buenas noches, Jai, Dani y demás panelistas del programa Americanos para Americanos. Gracias Adolfito, hay todos los mechiteros conectados. Excelente partido de las damas. Dejaron la posta alta a los señores hoy. Caribeño, hola Caribeño, buenas noches Don Jairo, Dani y a toda la hinchada americana. Hoy ganamos fuerza y el día 7 dice cuál es la formación de la América. Le acabamos de dar el día 7. Yo creo que ya la escuchaste. Diego Andrés Domínguez Guarín, es muy complicado para el equipo. Arrastra errores dirigenciales muy graves y el técnico tuvo que afrontar un equipo sin pretemporada y conocer a los jugadores en pleno torneo. Sí, es complicado. Eso lo hemos comentado también Diego. Es complicado pero los jugadores, Diego, en el 2008 todo eso que estás diciendo, menos lo del técnico, se daba en América. no habían pagos, habían errores dirigenciales, todo era manga por hombro, cascajal sin agua. Es más, hasta les tocaba comprar a ellos las bolsas de agua y salimos campeones y jugamos una final con Chico. Entonces, también hay un tema de actitud. Los jugadores hoy en día desde América lo tienen todo. Todo, muchachos. Entonces, eso es lo que precisamente no estamos viendo. Dani, me voy a cambiar de sitio, de lugar, si querés seguir vos con lo de Chico. Tranquilo. Bueno. Va a regalar ahí la tabla porque pues ya arrancó esta fecha desde el día de ayer con los siguientes resultados, muchachos. Patriotas le ganó el día, la noche de ayer a Junior, 1-0. La equidad perdió 2-1 con el Medellín acá en Bogotá. Con muchos errores arbitrales, muchachos, todo hay que decirlo, están fallando muchísimo. Los árbitros creo que no es nada nuevo, pero pues aún siguen aplaudiendo de parte de las directivas mayores del fútbol colombiano. El día de hoy prosiguió la fecha a las 2 de la tarde con Millonarios versus Deportivo en la misma ciudad. Un empate 1-1. También hubo una jugada muy discutida en ese partido en el último minuto, el cual hubiera cambiado quizá el trámite del partido. entonces 1-1 el deporte Tolima le ganó al Deportivo Pereira en un partido muy bueno 2-1 y Jaguares en estos momentos está perdiendo con fortaleza en Montería marcador de 1-0 y el partido fondo que es el que nos compete la noche de hoy que es América de Cali versus Boyacá Chicón mañana jugará Bucaramanga en Vigado Nacional Pasto Águilas Doradas Independiente Santa Fe y el lunes festivo Once Caldas Alianza Petrolera Alianza Vallenata o como se llame esa alianza entonces la tabla está así hasta el momento muchachos Deportes Tolima es primero con 26 Deportivo Pereira es segundo con 26 Santa Fe es tercero con 23 Laquidad es cuarto con 23 Junior es quinto con 21 Once Caldas es sexto con 21 puntos Bucaramanga es séptimo con 20 puntos y el Medellín cierra el grupo de los ocho hasta el momento es octavo con 18 puntos ya empieza una seguida de equipos que quieren ingresar en este caso Jaguares es noveno con 16 Fortaleza décimo con 16 el Deportivo de la misma ciudad es 11 a la casilla número 11 con 15 puntos En Vigado es 12 con 14 Aguilas lo sigue con 14 América aún sin jugar está en la casilla 14 con 13 puntos Millonarios que ya jugó es 15 con 13 puntos Alianzas 16 con 12 puntos Chicó que no ha jugado este partido es 17 con 12 puntos Deportivo Pasto es 18 con 11 puntos Patriotas es 19 con 11 puntos y sí señores el último lugar lo tiene Atlético Nacional que es 20 con 10 puntos entonces pues es aquí la importancia muchachos del partido de hoy para seguir sumando seguir acercándose a la tabla de los 8 porque aún así ganando pues no nos ubicaríamos ni siquiera dentro de los 8 sino que haríamos por fuera pero estaríamos más cerca en este caso al Medellín que es el próximo rival del fin de semana que viene el domingo de resurrección en el Atanasio entonces es ahí la importancia de este partido ojalá los jugadores lo tengan claro el cuerpo técnico lo tengan claro que respondan que respeten al hincha a los que van a ir a ver el partido a los que ya están en el estadio a los que están viéndolo por aplicativo los que nos están escuchando los que están viéndolo por el canal entonces ojalá América responda ante eso y ya es muy importante la victoria señores hoy no el empate nos seguiría alejando bastante la matemática está como lo hablamos anoche la matemática está y desde que la matemática está pues hay que seguir haciendo las cosas lo medianamente posible que sean buenas entonces América lo importante es eso muchachos entonces acá vamos con la nómina del Boyacá Chico el equipo visitante hoy en el Pascual Guerrero equipo que dirige John Jaime La Flecha Gómez es su director lleva ya varios partidos después de que salió Miguel Caneo por por malos resultados entonces John Jaime La Flecha Gómez es el director técnico hoy saldrá con un 4-1 no un 4-3-2-1 ese es el planteamiento del técnico Gómez en el arco estará Sebastián Arango la línea ofensiva estará compuesta por Eduardo Vanguero Henry Plaza que como lo decía anoche América se tiene que cuidar primero la media distancia de este señor y segundo en los tiros libres ni siquiera cerca también los de lejos porque este señor tiene mucha potencia en esa pierna y es de los que marca goles bastante bastante bonitos muy buen espectáculo que brinda este señor entonces Henry Plaza Sebastián Arce y Rafael Uzcategui esa es la línea defensiva más adelante estará Fran Lozano junto a Sebastián Tamara y Víctor Perea el extremo por la banda izquierda estará el señor Joan Cortés por derecha estará Romir Balanta un señor que pasó acá sin pena ni gloria por América de los tantos jugadores que llegaron y se pusieron la camiseta y nunca respondieron y más adelante estará el señor Wilmar Cruz que será el delantero en el banco de suplentes estará Rogerio Caicedo que es normalmente el portero titular el habitual estará Ángelo Peña Guillermo Guzmán Mauricio Linnén Juan Felipe Castaño Sebastián Colón y Jason Tolosa esa es la titular y suplente del Boyacá Chico para la noche de hoy y pues muchachos si vemos aún así América colocando jugadores que ni fu ni fa pero aún así en el papel América tiene con tiene con que es más nómina más peso pero pues la realidad es otra el fútbol es muy diferente entonces esa es la titular y suplente del Boyacá Chico me parece que América tiene mucho más y esto lo tienen que revaliar en la cancha y con un resultado positivo para el día de hoy entonces ya llegó el señor director entonces esa es la titular y suplente del Chico con la que sale la fecha Gómez en la noche de hoy si Dani hoy aquí a los muchachos pues decirles es que nosotros ya somos como el cuento de la lechera nosotros vemos esa nómina de ligado de Chico de fortaleza y nosotros de una pues decimos lo que hay que decir la verdad es que esas nóminas están infinitamente por debajo de América ¿cierto? de la nómina de América pero también nos hemos empezado a preguntar oiga de verdad es que América es tan buena nómina porque cuando uno supondría que los jugadores deben marcar la diferencia ante estos equipos por eso a mí me gustó mucho el colega que le preguntó a Farías que le mandó que le mandó la pregunta diciéndole venga profe pero ¿será que América le trató de decir se va a otra vez a complicar con un equipo como Chico porque es que ya le ha pasado y creo que todos estamos claros en eso América ha complicado esos partidos ha perdido no ha podido ganar no se le ha visto mayor superioridad entonces hoy es el día pues hoy es el día ya tabla de posiciones ahí estamos viendo que Jaguare está perdiendo con fortaleza entonces fortaleza ya tiene 16 puntos está por encima de nosotros también fortaleza por eso mismo hay que ganar si no esto es que imagínense hasta Envigado está por encima de América muchachos Envigado que básicamente es una nómina sub 20 o sub 23 pues con con Garamillo y ¿cómo es que se llama? Cadavid y Cadavid básicamente es eso y ahí está Envigado 14 puntos también y bueno ellos tienen que jugar su partido y y y miren que hoy de todas formas eh toda América está en su estadio América es local y se viene luego un partido muy bravo contra Medellín que es rival directo a mí ya se me metió una cosa si América quiere clasificar tiene que ganar hoy y ganarle a Medellín en Medellín porque y teniendo y teniendo en cuenta una cosa que es que eso hay yo ahí preguntando en este caso con con amigos con amigas hinchas del Medellín que mantienen bien informados del Medellín obviamente es investigativo en este caso lo más seguro es que me vine el otro fin de semana juegue con una nómina por decirla si alterna por lo de su americana exacto hay que aprovechar muchachos entonces todo se le está dando a América y bueno ahí acaba de llegar el señor Pupiro Alfonso ¿cómo está señor Pupiro? señores buenas noches ¿cómo están? ¿cómo les ha ido? uy que decencia buenas noches señor buenas noches señor ¿cómo está usted? ¿cómo le ha ido? bien señor gracias lo que pasa es que Pupiro me ha dicho que sea decente entonces lo he ido cambiando bueno 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 Pupo ya viste las nóminas ¿qué te parece la nómina de América? ¿cuál es tu pensamiento? ¿qué les puedo decir yo cuando ve uno un momento al señor Mena de titular ¿qué puedo uno decir? así no sé pues el resto de la nómina no me parece tan descabezada lo de Soto pues tuvo que ser ojalá esté bien hoy pero no sé por qué castrición será que está lesionado o le pasó algo no sé la verdad ni siquiera está convocado venga yo les digo una cosa muchachos Dani Jader aparece hoy en la lista como suplente pero Jader no estaba en la convocatoria de ayer en la que en la que pasó en la que me pasaron a mí por el por la por la por la por el grupo de prensa Jader no estaba y aquí eso es lo eso es lo raro Jairito así es por eso yo le decía Jader ¿por qué ahí? entonces yo no estaba equivocado yo estaba hablando y no lo digo porque usted me lo dijera sino que yo mismo dije me equivoqué no aquí estoy viendo inclusive el informe antes del partido que nos pasa Jader no estuvo convocado y hoy lo vemos ahí o sea o se equivocaron en en el reporte en la convocatoria o fue una decisión de último momento yo me voy más porque de último momento porque pues si ayer en la en la información que que salía directamente de América pues eso fue lo que lo que salió también en el video informativo y pues si yo no había caído en cuenta la verdad Jairito sobre sobre el tema de Jader No es que me quedó sonando en la cabeza yo dije no pero es que yo a Jader no lo oí de hecho hoy cuando hice la previa ayer cuando hablé de la convocatoria yo decía venga hermano de verdad ¿por qué está Jader? me equivoqué y fue que acabo de mirar lo que nos pasaron con 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 lo estadístico la estadística y convocatoria y todo no Jader no estaba convocado o no lo metieron en la en la imagen se le fue bastante raro bastante raro muy raro muy raro el tema y lo otro es Dani mira en la convocatoria ¿quién no está ahí de los titulares en la convocatoria o de los suplentes ¿sacaron a meter a Jader? porque es la otra que me llama la atención tocaría compararlas pero pues ya fue así porque pues eso eso sí fue una cosa de América pero no no sé o sea así me extraña de tema y ya les voy a contar aquí lo que está diciendo Dani de este señor Henry Plazas hoy América está avisado es el líder de remate de tiro libres directo en la liga de play con 16 de esos 16 ha hecho 2 y es el que encabeza el rubro y ha tenido varias jugadas donde los arqueros han salvado o se ha ido muy cerca de los palos entonces ojo ya otro dato para de Edwin Cardona algo que nosotros hemos dicho Edwin Cardona es el segundo jugador con más pases para remate de compañeros en jugadas de pelota parada 16 le ha puesto y el de América cuánto coles tiene 10 y este van a puesto 16 pases para que remate en pelota parada no estamos hablando de de ninguno más no estamos hablando de pelota en movimiento y ojo el único que supera en esos pases a Edwin Cardona o un tal Jason Guzmán que hoy por hoy es de los jugadores más destacados de la liga pero usted va y mira Tolima es que esas son las cosas que uno tiene que analizar usted va y mira Tolima y Tolima hoy muchachos tiene 21 goles marcados 11 más que América pero pues es que los compañeros de Jason Guzmán si la meten eso también es una situación que nosotros hemos dicho sin defender a Cardona nos seguimos insistiendo que nos hace falta cositas de Cardona pero él también depende de sus compañeros y los compañeros no la meten muy fregados ya en los últimos 11 juegos tenemos solo una derrota con Chico 7 victoria y 3 empates y al menos América marcó un tanto la última victoria fue el 20 en la última derrota del Pascual fue el 22 de julio de el 2007 perdimos 2-1 que le hemos dicho a María hoy no hay excusa pues que es que el campo que es que en Cali está llovió a las 3 de la tarde hoy llovió y entonces el campo está mojado no que es que no está Adrián Ramos no es que ni el empate da hoy muchachos hoy ni el empate nos da cuando les digo ni el empate no sirve ya lleva 8 goles 8 partidos perdón América sin conceder más de un gol a sus rivales como local y en esos 8 partidos 4 partidos lo mantuvo en 0 pero ahí está el problema mantenemos el arco en 0 no recibimos muchos goles pero no lo hacemos tampoco y oigan esto algo que nosotros le hemos dicho y se lo hemos dicho en el programa que eso es un tema que es de la secretaría técnica y es una de las posibles razones que hemos esgrimido para la cantidad de lesionados vean muchachos América es el equipo con mayor edad de la liga 31 años y es el único equipo que supera la barrera de los 30 como promedio o sea el equipo más viejito de la liga diciéndolo cariñosamente ¿no? yo a él le estoy tirando datos que que va entendiendo una cosita ¿no? porque es que eso eso es lo importante de uno mirar de de informarse investigar no solamente quedarse con la opinión así subjetiva no es que tal no es que entonces si uno tiene una secretaría técnica que tiene que mirar oiga hermano no podemos tener un equipo tan veterano entonces muchos van a decir sí pero es que los veteranos Cardona que pase de 30 Ramos Paz que otro así es veterano ya va a mirar pero veterano veterano es de veterano es de qué edad no pues por encima de los 30 hasta Cardona está el mismo Andrés Sarmiento ¿no? Sarmiento no pasa de no de los 30 no pero creo que Ley ya tiene 30 por ejemplo Ibarbo sí por ejemplo acá ya les voy a decir muchachos para que ustedes se den cuenta Adrián Ramos 38 Bocanegra 36 Paz 35 García 34 El Rey del Cholago Gastón Sauro 34 Andrés Mosquera 34 Víctor Ibarbo 33 Edwin Velasco 32 Michael Barrios 32 Oscar Hernández 31 Rivera 31 Edwin Cardona 31 Jason Palacios 30 Jorge Soto 30 Leis 30 así están imagínense imagínense ¿ya? y lo que dice Alvarito de todos esos tiros de esquina que ellos sacan la Secretaría Técnica sale a decir no es que he cobrado muchos tiros de esquina y ¿cuántos han sido gol? exactamente Alvarito eso es lo que uno tiene que mirar saludos para Alvarito Piñeros en Atlanta entonces pues eso en parte muchachos es la la ¿cómo es que se llama? la lo que hacemos en estas previas analizar lo que nos gusta hacer en el canal uy qué mano tan brutal la de fortaleza ¿la ha visto Dani? sí señor a nosotros nos conviene que Jaguares no gane ni que empate claro que le pegó fue en el pecho ¿cierto? le pegó en el hombro ¿eh? cuidado tipo sí señor va perdiendo Jaguares uno será con fortaleza y fortaleza con 10 ¿no? fortaleza con 10 tenemos los resultados también Dani sí señor para recordarles ahí los muchachos bueno la fecha arrancó el día de ayer ya los había dicho nuevamente ya la había dicho no 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 cuando estaba yo afuera no Dani bien gracias Dani entonces igual también ya hay la tabla ya ya viste la tabla sí bueno entonces ya vieron que la tabla está bien complicada muchachos a 5 del octavo a 7 del séptimo y del sexto estamos a 8 igual del quinto o sea muchachos y bueno Bucaramanga que es el séptimo tiene este partido de esta fecha pendiente y otro más y Jaguares lo que fue con la mitad de semana imagínense y Jaguares también fue con Nacional la mitad de semana ¿cierto? que es el que tiene pendiente porque es que Jaguares está perdiendo acá pero si Jaguares gana hace 19 contra Nacional y uno con el Nacional como está muchachos nada de raro es va de última va de última en el torneo eso no pasaba desde el año 2009 imagínense desde el año 2009 Nacional no era el último del torneo pero bueno ellos ya empezaron por lo menos a cambiar la estructura ya cambiaron el técnico por un técnico de pergaminos cambiaron la responsable de las contrataciones el gerente el director deportivo lo sacaron por haber contratado mal cosa que debe ser así lo mandaron para otro lado bueno entonces yo creo que en América también esta situación debería haber tenido ya algunos movimientos pero nada de nada todo el mundo en su sitio que no paga nada quedamos bien ¿sí o no? uy me quedé sí Jari tengo miedo ¿estás como como Alexis García que dijo ayer que tenía miedo? sí tengo miedo como Alexis Alexis García y es que fue así yo ahorita lo he comentado que ese partido porque es que el arbitraje está siendo nefasto esa es la verdad ayer ese partido fue de Medellín equidad pues literalmente le metieron la mano a ese partido porque eso es así todo hay que decirlo pero aún así desde la federación desde el señor Yesuru felicita el arbitraje colombiano porque se está haciendo ya ya ahora ahí te escuchas pero te caes por pedazos Dani no Dani se cayó si el arbitraje ayer se cayó Dani el arbitraje fue pésimo y fuera de eso lo que dijo Alexis García es muy bravo que ya un árbitro le había dicho en alguna ocasión que le estaban cobrando en campo lo que él decía en las ruedas de prensa entonces imagínense como está lo del arbitraje colombiano muchachos ya y Alvarito dice y tampoco hemos hecho goles de tiro libre teniendo a Cardona o Canegra y Leis bueno pero Leis no es que cobre muchos tiros libres Alvarito la verdad de hecho Leis en su carrera solo ha hecho dos goles y han sido en pelotas de movimiento Pupo pero los otros dos sí como vos decís son supuestamente eximios cobradores uy ahí tumbaron a uno de Jaguar y el árbitro uy sí no se está pero qué rico oiga bello bueno Pupo tus pensamientos cómo es el partido vamos a meterle ánimo a esto hoy Holgado vale el goles eso es lo que hay que hacer Jairo es lo que hay que hacer definitivamente en este partido yo creo que pues de entrada el asterisco que ustedes pusieron y que lo pongo yo también que no voy a ahondar mucho en eso pero espero que en América hoy salga salga con todo que estos muchachos estén muchachos y señores estén estén a los meditos y concentrados y bueno le metan alma y corazón a esto que hoy se puede ganar yo creo que es importante que la América saque tres puntos hoy para irse acercando más a esa meta y bueno esperemos que toda la fe y todo el positivo que tenemos sea para bien en este partido igual yo lo voy a narrar con todas las energías bueno muchachos Dani es que mirando la tabla Dani ya que volviste te hayas caído la verdad es que hay varios equipos peleando por el octavo lugar yo ese séptimo lugar lo veo muy bravo muy bravo es que es que Jairito como 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 está transcurriendo la el tema de la liga por eso decíamos simplemente América tiene la matemática pero ya en estos casos también hay que contar con los resultados otros equipos porque es que América no es el único el único tipo que está jugando hay varios equipos que es otros que ya están bastante alejados entonces hay la importancia que americano sumando y sumando inclusive ya también el tema del gol de diferencia también hay que irlo revisando porque ese va a ser un ítem bastante importante en un tema de empate en esa casilla si si yo lo que no entiendo y acá revisando muchachos es cual es el partido que le falta a Bucaramanga Dani vos sabes cual es el partido que le falta a Bucaramanga contra Ávila Doraz así señor y de local o sea que Caramanga gana ese partido hermano ay dios ay dios ya harían 10 puntos hermano no muy complejo no hay que pelear es por el octavo Dani y ahí tenemos al octavo hermano es ganar hoy e ir a Medellín y ganar el partido allá ya nada pues si sabemos que Medellín es un equipo muy complicado de local que viene en alza pero ese partido que es el próximo domingo a las 6 y 20 hay que ganarlo también ese era de los partidos que cuando hicimos la cuenta si Alvarito no le falta un partido de y nosotros explicábamos eso es lo que estamos diciendo hay uno que está aplazado y el que juega mañana por la fecha 3 ya entonces pero realmente le falta un partido aplazado de esta fecha es como América América todavía le falta un partido en este caso ya el miércoles el miércoles está poniendo al día el miércoles le pondría al día jugando el de mañana que mañana juega contra Envigado entonces entonces y es y es otro partido que que de verdad necesitaríamos ahí bueno Envigado está metido en la pelea lo que pasa es que es en Bucaramanga es hay tocas apuntarle al empate ojalá empataran ve y el que mete si vamos a ver la nómina de 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 Chico lo que hay que cuidar mucho miren que hoy no ha metido a Michael Knight Gómez ¿no? mete a Cruz de centro delantero Cruz que es un jugador con mucho más movilidad que que el mismo Michael Knight Gómez y los extremos es lo que hay que cuidar tremendamente Cortés y Balanta y Balanta va a ir por el lado de Neymar y Balanta es uno de los jugadores destacados jugador con pasado en América muy rápido muchachos hoy si es Neyder si Dani ahí estoy y hace y hace portero que está la noche de hoy a ese toca dispararle desde donde caiga porque es un portero bastante inseguro bastante florito de manos muchachos así es entonces hoy Neyder Mena tiene que ponerse muy seriecito desde el principio muchachos y jugar con con mucho mucho aínco no descuidar como siempre hace la defensa y bueno y bueno hay mucha gente que quería ver hoy a Valencia de titular eso también hay que decir que tuviera la oportunidad esperemos que hoy responda Valencia que hoy responda también y y lo otro que hay que tener en cuenta muchachos es que pues a mí me pareció escuchar estos días a a la flecha Gómez en una entrevista y es un técnico que tiene muy bien estudiado a México que no vaya a ser la misma de siempre que los técnicos porque esa ha sido otra que los técnicos le han ganado el planteamiento en los partidos a a Faria hermano a Faria entonces vamos a ver hoy que 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 propone Faria así todo esto ahora hay otra cosa Faria sigue no no es que muestre él muestra cosas diferentes con el nombre de cada partido pero realmente son dos formaciones básicas la del 5-3-2 y la del 4-3-3 pero nunca he intentado nada diferente que Faria yo no sé a veces creo que no tiene los recursos suficientes y pues con el perdón de él pero también hay otro tema cuando los jugadores no rinden pobre señor también yo creo que la tiene bien complicada yo no quisiera estar en los zapatos de Faria la verdad porque es complicado no hay una titular definida los niveles son bajos entonces pues no sé la verdad Alvarito nos pregunta que si ya tenemos el 11 el 11 está en la pantalla Alvarito y hace rato lo vimos de pronto vos llegaste tarde pero ahí en la pantalla de la televisión están los dos 11 las dos novinas te pregunto algo te pregunto algo Pipo lo de Mena ¿sabes por qué? ¿por qué es? ¿por qué Castrición borrado? no 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 es que ni siquiera está en convocatoria Castrición o sea no está bien sustente ni nada pero es que eso era lo que yo decía en la convocatoria si aparecía Castrición ese fue el cambio Dani mandaron a Castrición a la tribuna y metieron a Javier Quiñones ese fue el cambio porque Castrición está en la convocatoria original aquí lo estoy viendo que de hecho yo tenía Castrición como titular no a Mina no pues es que mirá a mí se me pasó por la cabeza eso pero la verdad lo vi como algo que no podría hacer y hoy viene uno y se da cuenta de eso yo no sé la verdad y yo creo que Castrición en los partidos que ha estado ha sido de los destacados pues el último partido si le ganaron la espalda dos veces pero si no ahí analiza lo de Castrición con lo de Mena por lo menos Castrición te da más seguridad en defensa me parece no sé qué opinan Dani y Pupo Daniel nos cayó otra vez ok si ahí está cobrando Aguares no no eso están haciendo de todo lo bonita el arquero de Fortaleza acabó de sacar de la raya si ahí la sacaron de la raya también y lo de Morelos a mí me pareció penarlo si ah Alvarito dice que llegó de trabajar y se dio un buen baño ah que bueno Alvarito vamos a repetirla vamos a repetirla otra vez para que ustedes la vuelvan a tener Alvarito mira en el arco Zoro porque Zoro lateral lateral derecho el hijo del viento es Neidermena Bocanegra Palacios Velasco en el medio lo que queríamos ver ahí hay una propuesta en el medio más ofensiva con Yosen y Jaros Rivera nosotros queríamos ver a Jaros Rivera de titular y a Yosen esa pareja Cardona y adelante Barrios Valencia y Holgado esa es la titular ahí la repetimos ah Alvarito ahí dice que que Nguyen nos explica Alvarito gracias que fue una virosis decisión de último minuto bueno perdió Jaguares muchachos perdió Jaguares y ese resultado al final deja Fortaleza también con 16 imagínense Fortaleza también se metió en la pelea un octavo puesto está terrible y ese octavo puesto o sea ahí es donde hay que pelear porque el séptimo está lejos ya el séptimo ya está lejos eso va a ser una puja por ese octavo puesto loco de varios equipos y entre ellos los de la América pero bueno mientras ya está saliendo el América el campo ¿no? sí va saliendo el América al campo ¡Uy calitos! ¡Uy calitos! ¡Uy pupo estás ahí! ¡Uy! en la tribuna ¡Uy! ¡Sneider Mena! ¡Sneider Mena! ¡Sneider Mena! ¡Qué locura! ¿no? ¡Qué locura lo de Mena! Total lo de Mena bueno lo de Castricción ya si lo de Castricción fue eso pues ¿qué más después hacer ahí? el problema es no tener otro cambio así en nada en ese en ese lateral derecho el chico tiene unos extremos muy rápido muy rápido muy rápido dice Alvarito Piñeros que al Gordi se le caen los calzones y al Gordo si no está fajado ¿qué se le empiezan a caer al Gordo? Alvarito dice que aquí es marca del medio pues sí eso es lo que decíamos nosotros pero pues como América está tan necesitado yo me imagino que Rivera tendrá más labores de marca porque yo sé más que marque mucho básicamente se le está jugando con dos volantes mixtos ah sí de la gente de Mena de José León sí Alvarito así es y Mena con todos los técnicos ha sido titular con todos sí sí Mena no se lesiona gracias a Dios pero bueno no se lesiona no le pasa nunca nada lo que siempre está ahí qué tristeza ese Pascual cómo estamos sí terrible loco terrible eso cuánto están perdiendo la juica porquería barrio como eso de la pantaloneta que se le ve el pitolina bueno vamos con todo muchachos por esa victoria vamos por esa victoria los vamos leyendo el 68% vea le gustó la nómina 32% que no 32% que no estamos en actos protocolarios muchachos muy triste la imagen del Pascual de verdad que muy poca gente solo la gente de Varón Rojo como ustedes saben el primer piso vacío terrible lo que se ve que pobreza pero esto es lo que lleva las malas decisiones ojalá 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 Tulio que lindo como me dice ojalá Tulio se dé cuenta de lo que está pasando tomen las decisiones porque no lo puede seguir así es una tristeza es terrible un sábado a esta hora que el estadio esté así no es que lo que lo que pasa es que más allá de lo que puede hacer Nontuio también los jugadores siguen en la misma hermano cada vez la gente se va a alejar alejar más como decíamos en el programa de ayer Pupo nosotros en ningún momento hemos dicho no vayan al estadio no antes por el contrario pero pero la verdad la gente viendo esto no está cómoda no está tranquila y bueno el capitán es Cardona Oscar Giovanni Chávez eso lo dijo Oscar dice que ojalá el gordo hoy como es que se llama por fin justifique llevar la cintilla de capitán bueno vamos a ver ya va a arrancar esto muchachos si ustedes quieren esa camiseta que tiene ahí nuestro equipo lo que quiera en indumentaria deportiva de clubes selecciones del mundo la nueva de la selección colombia todo lo consiguen en Farisports estudian al 300 443 93 57 y también plataformas de entretenimiento incluida la plataforma que les trae el fútbol colombiano para ver a la mechita que se llama IPTV dicen que van de la mechita tendrán sorpresas no olviden que la canción de nuestra intro se llama son cosas del corazón en youtube la encuentran en el canal de Joseph Noza y también la pueden ver la pueden escuchar en plataformas de audio si quieres contar escriban 320-492-5458 ¿estás ahí ¿estás ahí hoy? ya he regresado ¿qué es lo que está pasando? nuestros amigos declaro que siempre nos colaboran con el internet muy eficientes de ellos claro el mejor internet ¿no? si yo lo veo en Ali cuando salgo a montar bicicleta por los tamales los veo en cada skin están arreglando y yo no sé si están arreglando o dañando en cada skin dice Fernandito Patiño buenas noches señores y señores vio Jairo y la mesa de trabajo vamos a ver con qué mediocridad más al este equipo de ancianos y desahuciados del fútbol no espero gran cosa solo hinchada grande oriental segundo piso 260 más parqueadero y el dedito de queso si vas con la familia don 300 lucas así claro pero como lo subieron hoy ¿ya le hubieran? no los de primero subieron a segundo ah yo pensé que le habían subido al dedito es que eso es como se llama esta mamacita de árbitro que tenemos hoy es Duarte duarte claro la terna arbitral vea Andrés Rojas perdón Jairito no es Duarte sino Rojas andrés Rojas Richard Ortiz José Piedradita y Luis Delgado y en el bar estará John Perdomo y Jenny Arias esa es la terna arbitral rojas rojas arranca el fútbol en el estadio Pascual Guerrero gracias señor Jairo y señor Dani hoy por estar aquí entonces ustedes que no se escuchan hoy arranca la América sacando hacia el truco en el propio campo de la América de Cali contra Boya Cachico hoy en el estadio Pascual Guerrero vamos rojo hay que ganar Boca Negra desde atrás nuevamente con el balón tiene que jugar para Palacios intenta salir la América de Cali esta vez con Velasco por el centro izquierdo tiene que retroceder nuevamente para Palacios balón en posición de la América de Cali y baja un poquito Rivera todo casi trae con Boca Negra mientras vemos ahí a su tic-toc hoy se está respetando a nuestro arquero Jebel Grandelor que está en Asunción Venezuela convocado puede pase hacia la zona derecha del campo va allí uy que cortaron ese centro ahí que pena ya el balón no no ha salido todavía el balón allí mientras tanto llegaba a tocar el señor del Boya Cachico cerrada un poco cerca que le pegó creo que fue Velasco el que le pegaba y se me iba el nombre de Valencia se me estaba yendo el nombre de Valencia siempre se me iba un nombre el equipo barincano ya no me importa ninguno de ellos mientras tanto va a ser el saque del señor Oscar Tiki cobra rápidamente el equipo de Boya Cachico intentando buscar a Chabalanta pero no llegaba ese balón primero para Boca Negra que hace una sacadita a Chabalanta intentaba tocarlo tobarlo ahí de la camiseta buena recuperación de la marca de Calico Boca Negra en la parte de atrás Boca Negra que manda ese balón al centro del campo buscando a Barrio pero para nadie eso miren le pegan desde afuera ¡Dios mío! colgar una sota ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi de la boca de la sota! ¡Uy! 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 Fernandito Patiño pregunta por el hijo de Tecla acordate Fernandito que el hijo de Tecla tuvo una lesión grave regresó lo han llevado a poco pero él no fue inscrito porque ocupa plaza de extranjera plaza de la media cancha trató de bañar a Soto y por poco muchachos lo que hemos hablado con Dani que Dani ha advertido en diferentes oportunidades señor plaza tiene un misil en el pie oiga buscate aquí para sacar para el bollacachico va a ser que debas con el sector de techo va a ser rápidamente buscate aquí así ¿qué? ¿por qué ríes? que pasa el que está hablando así cuidado holgado con barrio 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 para llegar a la zona de peligro el bollacachico la toca con cartona cartona por el sector derecho a la izquierda para valencia valencia llegó sí señor pensé que se le iba a ir a por otro lado llegó a la leche que buen pase ahí hace valencia un ganchecito meterse truco para holgado recupera edu y cardona creo que sí la recuperó la rica sí balón ahorita para yo senescobar hacia atrás con poca negra sector central de campo hacia la derecha la juega rápidamente con cardona que puede entrar si quiere señor el gordito creo que le va a pegar para hacer algo hace una hace dos linda la del gordito lo que hizo taquito hacia atrás para ribera ribera por el sector derecho con el señor mena mena se entra bien mijo uy mira lo que hizo mena dios no mena no me joda y hay varias tranquilo tranquilo dale no al menos al menos en estos minutos les va a decir algo en estos primeros tres minutos del partido según américa tratando de tocar el balón al menos al menos se han juntado ay entonces será que algo por el equipo lo hace rápidamente el portero de oyacachicó ese galón que quedaba ahí en el cobarde la revole hacia atrás vanguero mete la pierna lo suena ahorita con el balón intenta buscar a cortez muy que que extraño ahora si mejor si pero muy pandito te escuchas no se pandito ok buen término ese pandito si señor será saque lateral con el equipo de bollachicachico lo va a ser banquero el número 14 del equipo de bollachicachico oficiando y con el uniforme blanco totalmente intentaba buscar ayer de los sanos pero primero a rivera ahora le queda a josenecobar en la mitad del campo toca para valencia valencia por el sector izquierdo intentando buscar allí al señor velasco velasco que tome ese balón hacia atrás con josenecobar josenecobar que la juega buen pase para el gordito holgado 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 desde afuera josenecobar intentaba pegarle así y salía ese balón dios mío casi buen intento es lo que es primera aproximación de la américa de cali señor y señores en toda la américa diferente por lo menos con una intención diferente en el partido de hoy hay que aplomarse un poquito y van a llegar las opciones para la américa de cali será saque de meta para el arquero arango lo va a hacer rápidamente mientras veíamos en pantalla cruz número 7 así tamara también va a sacar arango después rápidamente arango buscando así a los hombres lo que ha llegado acá lo que llegaba a josenecobar primero ese balón palacio robolea eso buscando el gordito también le quedaba finalmente ahogado en la mitad del campo abre hacia la izquierda con el señor velasco se fue velasco por el sector izquierdo cuidado ya casi llegando la zona de peligro de arango del arquero arango tiene que recurrir un poquito hacia atrás con el señor cardona que pierde la pelota y queda buscate y con ese balón lo saca rápidamente y va a hacer balón para la américa de cali nuevamente ahí josenecobar en la mitad del campo intentando buscar josenecobar se apoya allí al señor velasco velasco por el sector izquierdo centro velasco que porquería el centro y le queda la mano al señor no muchachos aplauden por la jugada y luego velasco va por el otro lado y hace un centro de esos no josenecobar le metía la mano en la pelmita allí el señor tamara afortunadamente recubre la américa de cali recompró esa figura y miren lo que hace josenecobar no 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 uno se le entrega al contrario se lo salvó ribera y el otro acaba de mandar al lateral tremendo lo josenecobar ay dios va a cobrar manguero de mano para el equipo de boyacacha muy cerca la zona de peligro del granjero se herida se herida va a sacar manguero el balón encuentra pues así con el señor cruz cruz el gran dote para recuperarse de josenecobar ahora el balón josenecobar centra como de boca negra perdónense la ribera trató que con boca negra boca negra con ribera nuevamente por el sector de derecho américa tratando de salir tiene que apoyarse nuevamente en boca negra en américa y está haciendo presión el señor cruz otro equipo que viene a ser presionada que sabe que américa no toca bien el balón de atrás vea si lo mismo lozano cruce que han ahí haciendo presión bueno por el sector derecho derecho de la cancha juega con el señor cardona el gordin el gordin que vio a ver las cojas del proyecto por el sector izquierdo uy que la novela no vieron el pase muchachos de cardona claro vamos a irle contando danio y ahí los pases a cardona a uno ya para después de tenerlo como estadística y que no estén diciendo que es cardona el señor hace lo que puede hacer y mire le queda un petardo y la voz pues entonces que puede hacer será saque de meta para el señor Arango lo va a hacer el número 12 eso es un uniforme como verde que como es que se llama mango y esa vaina muy bien Arango para el antiguayao antiguayao sí señor intentó sacar cardona que revoleta ese balón con la cabeza hacia atrás palacios acompañamiento de palacios ahí el hombre boyacá chico que intentaba golpear esa pelota pero queda finalmente en la américa de cali miren el pase de cardona chí para barrios barrios contra banquero barrios contra banquero barrios contra banquero garra gana el duelo barrio 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 para el sector central de la cancha y finalmente le hace falta banquero y la pita la mamacita como es que se llama rojas 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 andrés rojas la reina de belleza rojas pita falta para la américa de cali de cali pinta de que pone la peluca uff peluca y balda y tacones y todo eso va a castigar el señor cardona falta para la américa de cali muy cerca del centro de la cancha cardona uy que pase el hotel le metieron el gado gol dios gol 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 de la américa señoras y señores que pase el hotel de mi gordis y se abre el marcador en el estadio pascual guerrero américa uno boyacachico cero los escucho señores que gola sus señores jugada previa remate el señor cardona muy bien ubicado aprovechando esa falta que le habían cometido señor cristian barrios y importante donde tenía que estar el señor rodrigo holgado dama de la repetición uy no hay pararon un momento perdón ¿será que van a llamar o qué? y pararon la jugada el que se la baja es palacio ¿no? sí palacio el que se la baja es que el centro fue de cardona fue un centro palacio la toca y la arno bueno cantemos dos daniel señor cardona ahí está la diferencia cuando la meten ya es otra cosa esa no es que la puso con la mano no ese señor le pega muy bien ¿no? bueno y se reivindica holgado ¿no? sí el tercer gol de holgado en 11 partidos ya iba a su mano no lo canté señor Jairo porque cada vez que lo canto me quedo sin voz no se escucha entonces dije gal 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 en la misma pero no pero cómo no cómo va a friar a la gente de tu casa mira 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 lo llamaron no 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 lo confirmó listo gol 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 en américa sin problema juzgue señores del boyacachico america ganándole 1 a 0 el boyacachico en los 10 minutos de este primer tiempo señoras y señores vamos con todo mecha vamos con todo balón para palacio el que puso el pase ahorita para el señor Holgado para ese golazo de la América del Cali que nos tiene arriba 1 a 0 hacia atrás Bocanegra con Serira Serira uy, jugando ahí el peligro cuidado Bocanegra botar eso uy, para dónde Dios mío cuidado puede quedar ese balón en Cortés finalmente le pega atrás en la piernita Cortés y sale será saca y manda para la América del Cali lo va a hacer el señor Mena es Neyter Mena uy, buena habilita y la situación así para Holgado 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 por el sector derecho intenta buscar a alguien le queda Cardona por atrás vamos Cardona tranquilo se le toca a Barrios Barrios uy, intentaba a Barrios que veía ahí a Valencia pero no pasó nada corta el balón el hombre de Boyacachico la jugaba allí Lozano hacia atrás con los Catequi intentando ahora para Arce Arce que revolva ese balón intentando los hombres de Boyacachico saliendo cuidado con ese balón ahí le quedaba balanta toca en la mitad del campo para el señor Cruz intentando y se caía pero dice Rojas que no pasa absolutamente nada hacia atrás intenta Boyacachico cuidado con esta salida señoras y señores cuidado con esta salida van tres contra tres ya llega a la América de Cali y va a cortar le pegan a Ferra Cortés pasó absolutamente nada señor muy desviado pero ojo con ese retroceso de América porque hubo un momento en que nos contestamos tres contra tres si éramos tres contra tres sí señor ahí no ahí no tranquilo podría trazar por la camiseta de la América si todo eso con millonarios trazar la conveniencia ah ya si porque cuando trazan a conveniencia Castro de millonarios no las trazar ya muy cuidado cuidado con el número 7 Cruz 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 buena Valencia allí queda finalmente en Cortés ese balón Cortés Cruz ahorita Cruz le va a pegar tres de la América allí para recuperar ese balón por favor recuperenlo rápido bien buena y Palacio saque ese balón por una mala entrega una mala entrega saliendo muchachos y por poco ahí nos complicamos otros sacar a buscar en ese valor saque de banda para el equipo de voy a Cachico Tamara con el balón por el sector izquierdo de la cancha allí está Velasco cubriéndolo buena marcación de Velasco finalmente rebolear ese balón al centro cuidado que estaba buscando Cortés así bueno la recuperación de la América de Cari Barrios que tiene que bajar hacia atrás Barrios con Boca Negra ahorita el balón juega con Rivera Rivera pero no se pongan a hacer los jueguitos ahí Barrios con Boca Negra nuevamente cuidado saque eso señor saque eso no hay ningún problema miren ahí la entrega mala ay Dios mío recuperación para el equipo de Boyacá Chicó finalmente Rivera metía la perna y iba a hacer uy le alcanzó a pegar saque de banda le estaba pegando así a Cortés veíamos a Cortés tirado pero no pasó absolutamente nada va a hacer saque de banda para el equipo de Boyacá Chicó 13 este primer tiempo señoras y señores ya veíamos a Rivera ahí metiendo la pernita duro buena jugada allí pero se ponen a jugar allí atrás y miren lo que pasa va a sacar Vanguero rápidamente Vanguero juega ese balón allí ese era Balanta que tenía el balón le pegaba a Boca Negra y finalmente dice Rojas que va a hacer saque de banda para la América de Cali y lo va a hacer rápidamente allí Neidermena supongo saque rápidamente Neidermena para el señor Boca Negra sector izquierdo hacia atrás la cancha de la América de Cali intenta buscar holgado a Chigú cuidado le queda Perea ese balón cuidado va Perea va Perea va Perea tiene que cerrarlo cuidado cuidado ese era Cruz le pegaba Cruz Dios mío queda ese balón allí Soto tiene que salir Soto rematar ese balón con la mano afortunadamente la puñetió balón por la América de Cali nos fuimos señores y señores por el sector izquierdo va Velasco con el balón pase previo el señor y un cardón la juegan con Valencia 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 contra Arce Valencia contra Arce vamos Valencia vos puedes desganarse finalmente el balón ay Dios decía Rojas que pasó algo allí si le pegaron a alguien en el choque que hubo con Soto ah ok gracias señor Dani no lo vi allí ah claro se golpeó con Cruz así con la rodilla de Soto con la rodilla de Soto no pintó nada Rojas así creo que se va a relojar el partido el balón tiene que ser en posición del Boyacá Chico creo que va a ser balón a tierra ¿no? supongo yo algo dice Rojas así muéguela sí señor balón a tierra saludos a Jair Balcázar a Edinson Aguirre hola Edinson ¿cómo estás Jair? que una vez más los resultados se nos dieron sí Edinson así es lástima que ahora me decimos buscate con el balón Revolencia buscando a Valanta balón recuperación de la América de Cali intentaba tocarla sí Valencia recupera Valencia nuevamente el balón se va por el sector izquierdo ya muy cerca de Arango uy ¿a quién le pegaron? pero no pasó nada Rojas yo no lo vi lo manoteó yo creo una bella jugada y tú lo manoteó muchachos y con el resultado que se está dando hasta el momento provisionalmente América sube a la novena casilla ¿sí ven lo importante del resultado? sí claro ¿qué haríamos a dos del Medellín que es el rival que enfrentamos dentro del suyo? mientras vemos en pantalla Bucateguilla se levanta le pusieron Amarilla a Valencia claro le pegó un buen otazo silencio primera amarilla del partido para el América de Cali me la anota el señor Dani Boy primera amarilla del señor Pupu muy temprano para el señor Eber Valencia muchas gracias señor Dani Boy ya con Amarilla Valencia no castigará a Arce va a sacar Arce para el equipo de Boyacá Chico pero es que el control del partido sí sí si jugaba Arango con Arce así mete la pierna Cardona va a ser lateral para el equipo de Boyacá Chico ¿cómo se ve ese estadio así no muchachos? una tristeza sí lo decíamos al principio de Aniboy de verdad es muy deprimido cruz con el balón en este momento de la época del confinamiento ¿te acordás? si le ponían al menos las los tapatribunas pero aquí se ve esa tribuna vacía la del primer piso la del primer piso Cardona en la mitad del campo intentando buscar allá Velasco por el sector izquierdo intenta buscarla pero Kastegui se va a ganar que a ganarse para la recuperación para el equipo de Boyacá Chico por el sector derecho saliendo perea en este momento Lozano recuperación de la América de Cali se va a Valencia por el sector izquierdo vamos Valencia Valencia y Dios mío llegaba primero la pierna de Darce pero Valencia ha tenido dos y no ha podido no está más uy qué pase le metieron así a Cruz pero llegaba primero el hombre de la América de Cali buena recuperación así el palacio sí Cruz nuevamente con el balón posesión de Boyacá Chico en este momento Cortés hacia el sector derecho le pega el hombre de Boyacá Chico no pasa absolutamente nada sigue la jugada viva cuidado banquero banquero con el balón por el sector derecho de la cancha banquero banquero contra barrio buena marcación de barrio pero la pierde nuevamente banquero nuevamente con la pelota Boyacá Chico intentando hacia atrás para Pérez a Mena ahí está mira ahí lo viste por la mitad del campo que lindo Arce recuperación de pelota para el equipo de Boyacá Chico rápidamente y perea cuidado por el sector derecho sale Boyacá Chico intentando llegar al área de la América de Cali intentaba buscar ese balón bien Rivera recuperación de la América allí creo que le pegaron a alguien le pegaron a alguien que fue Rivera que le pegaron dice Rojas va a hacer saque pero libre perdón para la América de Cali ahí estaba caído Rivera me gusta el partido de Rivera lo veo empoderado muy aplicado todo empoderado totalmente Rivera 19 minutos ya de este primer tiempo va a ser el coro allí Palacio bastante adelantada la línea de Boyacá Chico ¿no? si Velasco sector izquierdo buscaba a alguien a nadie absolutamente ese balón recupera el equipo de Boyacá bien holgado buena recuperación de holgado por el mundo y que pase tan fuerte el coloco nuevamente el equipo de Boyacá Chico con el balón saliendo intentando por la mitad del campo cuidado que se va ese hombre allí balanta con el balón tiene que buscar ahí a Uzcategui por el sector derecho primero metida la pierna de Cardoni va a ser saque lateral por el equipo de Boyacá Chico lo va a ser Uzcategui 20 minutos ya de este primer tiempo América 1 Boyacá Chico 0 señoras y señores golazo de holgado pase sote el señor sacan para cruz intentaba y llegaba primero palacio va a ser nuevamente saque lateral por el sector izquierdo de la cancha juegan así con Tamara intentaba meter ese balón afortunadamente revolea el hombre del América y sale ahí queda para darse hombre de Boyacá Chico que revolea también el balón de cabeza saque el América de Cali otra vez arce con la cabeza y va a ser balón fácil pero no quiero ser pasa absolutamente nada cuidado lo que decía Jairo se apropió del balón el Boyacá Chico hay que retomar la posición de la pelota América de Cali Boca Negra juega para Palacio por el sector izquierdo muy cerca a la cancha de Soto América intentando salir o la izquierda con Velasco y Velasco Dios mío Balanta que hacía presión le pega Balanta y sale Velasco para la América 4 si dos entre dos pases malos Velasco con la pelota va a ser saque lateral para la América de Cali 21 minutos de este primer tiempo Velasco preparándose mientras roja la señal buscando con quien jugar juegue rápido señor Velasco juega allí para Holgado ahí le pedió un toquecito Arce le pegó a Holgado allí va a buscar Holgado contra Ocate y contra Arce y creo que Arce se le tiró con todo y va a ser amarilla sí señor sí señor le pegó con todo a Holgado creo que lo reventó lo reventó claro está esperando que levante Arce roja para poner la marisa y será la primera para el Boyacá y chicos señor daño está pregando atención para los muchachos claro sí le pegó duro lo rompió literal primero amarilla Dios mío uy mal loco no incluso eso es para roja uy eso es para más uy ese es un patán completo uff vale que le diga roja que tiene que revista arriba claro eso fue con todas las ganas del mundo mientras vemos saltando a los 20 gatos y 30 perros que fueron al estadio no para Barón Rojo si fue gentecita sí llegó Gallardito Gallardito están echando agüita en la jeta a Holgado el doctor Muñoz le pregunta si está bien está como maría otra día ay qué lindo pajarito es ese danío oye ese pajarito como se llama no sé es como familiar del men el que va a venir de mena ok entonces que hay el bar ni de amor no no barro ahí va calienta 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 papula no es que quedó debe haber quedado son son después de ese michael michael arango acomodando allí la defensa le dicen que de a dos mientras va a castigar creo que es el señor Edwin Cardona el que va a castigar al lado valencia también con cara de asustado alvarito pero el corto la selección venezuela que lindo eh y la cabeza de plaza queda el balón fácilmente para arango va a sacar el hombre boyacá chico uy te pasó un tote uy algo pasó banquero por el sector derecho ya pasó la mitad del campo el equipo boyacá chico llega a barrio fue falta de barrio salchí pero hermano como lo marcaba así o sea estaba cantado que le iba a tumbar si claro ah si para que le llega uy por acá está diciendo Edwin que con esa amarilla ya queda acondicionado Valencia con la cantidad de expulsados que tenemos es un cambio cantado ahí si toca con este equipo y toca hacer la de Osorio que el que sacaba amarilla para afuera una mano para castigar castiga esta es el trachí buena cabezazo de la barica de Cali va a Cardona uy le pegaron a Cardona uy gordito le pegaste le pegaste al gordo y le dejó el uy 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 se armó el problema se armó la pelea el pedo dale Cardona pegale con la pancha esos muchachos de chico no vienen a llegar un puntapié en un golpe a nadie sin miedo al éxito señor upa que buen pase allí para barrio por el sector derecho cerca de la cancha va la manica atacando oh fuera del lugar fuera del lugar pero totalmente y la mamacita fue de línea no duda pero me gusta que Cardona Cardona está yendo un paso adelante en la jugada miren ahí lo vio corriendo y de alguna vez la mandó está ahogando bien está ahogando bien no quiero que decimos Cardona es el jugador diferente donde vas a encontrar alguien así esos jugadores así ya no existen no sacaba guiar algo y estamos esperanzados en Alexis Zapata que no está y no lesionado desde que llegó banquero con el balón intentando buscar allá por el sector uy dios mío le quedó a Tamara solo le va a pegar Tamara y Soto salvó nos salvamos error defensivo de la América de Cali terrible no me rechazo de boca negra ay dios banquero le va a pegar Tamara cuidado balón para Cortés por el sector derecho uy pero que y dónde está Mena dios mío Mena 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 menos mal Rivera Marco no eso es una les digo la verdad es una grosería lo que hizo de la América uy si confiado la toque y se la dejó ahí hágalo y la sacada que le pegan salvó Soto muchachos y luego boca negra que contagia a rechazar y la de ahí se descachó cuidado cuidado le queda Tamara le pegó el marco golazo de Boyacá chico plaza gol 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 de plaza uno a uno se veía venir esto si no habían cogido el control del partido muchachos se cogieron confianza y chao y América error traerror venga de verdad esos errores son errores porque si o es porque lo quieren hacer yo ya estoy dudando muchachos se los digo de verdad yo ya estoy dudando no es posible que uno juegue tan mal de tiro de esquina la de siempre el primer palo le hicieron la sub el diana hermano le cabezaron hacia atrás es la jugada más vieja que hay en el fútbol y llega atrás solo patea y de repeso adivina quien le pegó a Velasco horrible el partido de Velasco muchachos horrible le pega a Velasco y se le mete a Soto que no tenía nada que hacer nada que hacer la sub el diana hacia adelante el jugador al primer palo cabecea hacia atrás y llega Támara y tenga 1-1 muchachos y el rancho ardiendo porque chico ya lo merecía uno no puede decir mentiras ya he estado buscando vamos a ver esto no juegue mi hijo no colando hágale papá hágale papadito dios mío dios mío esto es increíble uno no puede jugar tan palacio con la pelota no 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 boca negra ahorita mira que no vas a ver no valías a decir que es que la defensa no es que la defensa de América un colador muchachos cuando no valencia no valencia que no valencia no valencia jugadores con un nivel muy pobre ahí por lo menos yo una vez digo que valencia hay que sacarlo no valencia no valencia seguro no se va a correr valencia pero de verdad vamos a ver si creí el gol olímpico no ese por no holgadito le quedó en la cabecita le golpeó y salió 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 oiga les digo una cosa eso que hizo chicos es puro trabajo de semana ¿no? pura BP trabajada ahí es que en esos en esos es que no te da a los técnicos en ese tipo de jugadores la jugada más vieja hermano y se la come todita América nadie salió a marcar a el jugador si la jugada más vieja que hay en el fútbol loco cabecear hacia atrás yo malanta que intentaba cabecear así saca el valor Velasco horrible el partido de Velasco hasta ahora de 30 minutos maqueroso América ¿cuál fue la única diferencia nosotros este partido lo hemos visto seis veces o siete los primeros 15 o 20 minutos de América más o menos jugando ¿cuál fue la diferencia? que esta vez hicieron el gol porque la otra vez no lo han hecho pero ya después se echan como con las petacas como si ya hubieran ganado eso ya está y respetar al rival muchachos vean no saben tener el resultado no un fulbito ahí atrás entregando mal el balón mal parado no vamos vamos un fulbito ahí porque peirano le dijo en Santa Fe hermanito usted aquí no va a jugar busque equipo ay 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 Dios mío Cardona cuidado que el gordo hizo la suya allí para ay Dios buena buen pase para Barrios allí intentaba en América de Cali llegar uy recupera Rivera uy la bota a plazas balón para Palacios en el propio terreno en América de Cali atrás con Soto nada que ver no puede hacer 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 boca negra abre la cancha por el sector izquierdo uy mira como corre mi Gordi mira como corre mi Gordi yo le voy a caer la patrulleta uy casi viene caer tan lindo mi Gordi no llegó se golpeó con el palo y todo mira el pide tiene sí es hermoso pero le va a hacer una cosa es un bello le está metiendo gana o sea el mano hace varios partidos uno lo ve que corre que mete pero hermano es que le va a decir también es que no tiene ni con qué jugar hermano no lo estoy defendiendo pero es que hay Valencia que está por la izquierda Barrio está perdido ya no lo vos decís es el mismo partido ese de siete veces de partida si sino que hicimos el gol pero Chico hizo América sacó Chico de medio campo y se fue encima cuidado recuperación ahí Valanta bueno para Lozano otra vez para Valanta buena recuperación allí el señor Velasco uy no Velasco Dios mío otro pase vale van seis seis Dios santo jugando a la pelotita allí afortunadamente llega Josen Escobar hacia atrás Rivera con la ninja con la ninja Josen sí señor se miró la 32 Jan Jan Klo Vandami Boca Negra hacia atrás tiene que jugar con nosotros si quiere mi hijo cuidado Boca Negra cuidado jugando aquí a la América y la ruleta la roleta palacia palacia el gordo con Boca Negra por el sector derecho de la cancha Uy miren el paseo Boca Negra dio Boca Negra afortunadamente Barrio recupera ese balón Barrio peleando contra todo el pitufo sacó a todo el mundo allí Barrio por el sector derecho ya va a la mitad del campo América del Cali Holgado 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 con el balón ahorita para Mena señor Mena Agago por el sector derecho señor llegando a la mitad del campo ya pasamos a la mitad del campo de la América vamos señor Mena esa cosa solo no muchachos no pero eso Dios mío si hay circo hay función con Mena oiga ay Dios yo sé Escobar jugando para el Gordis por el sector izquierdo para Valencia llegamos al campo el señor Arango vamos Valencia mete un pesito bueno buscate Gui Valencia no le gana no gana no es Borda no balón para Valencia nuevamente por el sector izquierdo ya se ha metido en el campo mi hijo Corriera que pase tan asqueroso Dios no 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 será y ahora sí chico no para el Soto oiga a la contra vaya a jugar Dios en Escobar en la mitad del campo tiene que bajar Rivera otra vez con Dios en Escobar que quiere Dios en Escobar con Boca Negra en este momento 33 minutos uy ya la presión ya va claro lo que vos decís se metió todo Boyacá chico atrás a cruce en punta y a cruce en punta y ya uy no pero no la toquen no Velasco está pero podrido no Velasco no no si por allá la golpearon uy Mena pero que está haciendo Mena ahí cuidado Tamar cuidado banquero con el balón en este momento que la mitad del campo lo pasó la gente voy a cachico intenta buscar allá perea perea por el sector izquierdo abre ese balón para el señor balanta 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 yo no estaba cobrando mi gordis intentaba meter el centro para nadie Tamar finalmente que con ese balón abre por la derecha para el señor Gordes Gordes por el sector derecho cuidado hace un enganche se sacó todo el mundo le va a pegar le pego al Marcos Soto salvo se toco uy yo le digo una cosa yo yo a mis 44 años con mis 130 kilos 33 he subido 3 en una semana 130 en dos días subí 3 133 a mí me sale Mena marcarme por la derecha yo me voy para dentro ese mal no marca un cuaderno no ir a la jugada es que no marca nada eso es vea hermano marca más un cono pero no le digo todo pues un qué un cono eso es que lo ponen entre nada a uno el cono que le ponen a una que lindo a ver que está tratando de salir barrio con la pelota perdón así pero que que está encendido hoy le metí ese balón a Valencia pero Valencia ni salta loco voljado intentando uy no si Valón para Cortés intentando salir del equipo de Boyaca chico la que lo haga para ahí les voy a decir una cosa muchachos y no quiero ser impopular pero yo tengo que hacer objetivo yo veo más el partido para Chico que para American Stone uy claro uy esa falta ahí tarjetear lo van a tarjetear ah no pero tal vez un caballero no 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 tarjeteo banquero y a Palacio ah claro claro no 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 y al jugador de Chico también por alegar y y uy claro para eso le pegó dura cruz ahí vea a mí me va a hacer un gol de esos de técnico y yo a toda esa defensa la siento hermano todos los que estaban marcando para el próximo partido de verdad eso es de dormidos de dormidos hermano cómo te van a hacer un gol de esos en serio quién estaba marcando además que se le desprendió así nadie lo está no ese sí claro nadie lo marcó el primer palo nadie y fuera de eso el que recibe solo también eduardo para maría en Boyacá Chico yo me voy a hacer la trenza ese cortecito así y Palacio también anotados así por favor señor gracias maría para la américa y dos para el Chico cuidado lo que ustedes decían este señor le pega muy bien 34 metros 34 metros plaza pierna derecha plaza chico y va a dar a la pobre y triste tribuna desolada no hay nadie como hace ahí le toca al recuerdo el recuerdo el plan no hay nadie no hay nadie el pobre el gaud tiene hasta los ojos rojos yo con él entré aquí no por el cabrón pero yo les digo yo les digo una cosa eso es de parte del fútbol el gai está el fútbol él está jugando bien y le dice vaya apriétame ya lo descolocaron Rivera con la pelota para barrio por el sector derecho américa intentando la pasión del fútbol el hijo del viento con el malo para José Nicobar es el fútbol no van a dejar no van a dejar narrar estos pelos vamos vamos valencia hacia atrás para palacio palacio con José Nicobar mitad del campo américa del sector izquierdo velasco velasco que pobreza valencia ahorita por el sector izquierdo tiene que jugar con el gordis hacia atrás palacio ahora mi gordis nuevamente con el balón el gordis intentando el gordo pero para un camionado de popo el gordis nuevamente con la pelota para Rivera se está con palacio américa no puede salir se encerró todo el voy a cañar el partido ahora sí bosco negra con la pelota mitad del campo para José Nicobar busca puto apoyo así para Rivera Rivera jugándola con Velaco no ve las cosas cáter loco no 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 pero pero velasco está ganando de volante no no es que no no sabe por dónde jugarlo edison está diciendo una cosa que nosotros hemos hablado en un momento que es que josen siempre juega para atrás eso es cierto eso es cierto él no hace él no hace pases para para que haya progreso en el juego de américa ofensivamente él la pasa para un ladito la pasa para atrás le falta eso es una de las cuales que le falta y se le nota está nervioso muchachos hoy lo he visto nervioso como estuvo con fortaleza centro de cardona cruz cruz tercero el tercero lo que lo va a cobrar valencia valencia se dañó de todo valencia se dañó de todo el señor aranco gracias mete valencia sesento que le puede pegar uy se lo comió velasco sacate velasco sacate pero al menos llegó bien velasco bien no cual bien y que tal como se va a comer eso no pero como se va a comer ya se ha contado hasta el pelado no como no se me jantes centro que hace valencia hermano no 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 con la mano uy lo voto no 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 oportunidad clara para la américa de cali desperdiciada por el cabeza de huevo cuantas clara ha tenido américa dos el gol y esta dos nomás el gol y esta sacaba allí arango llega velasco revolea ese balón va barrio barrio por el sector derecho va a ganar ganó barrio pero que cales cales uy no plaza oiga barrio otro que está armado uy si que lo que tiene el señor ahí como un pate en la cabeza unos chiquititos o son treinta son como unos mojones terribles unos mojones si va a sacar cardona tiro de estria para la américa de cali ya ni no hay cito el señor al tercero al tercero si dan y hoy si lo está costando a mi me vale huevo el señor mojón en la cabeza cardona que saca uy se tiraba allí el hombre de boyacá chico cuidado cuidado con mena afortunadamente salió ese balón dios mío que peligro para sacarme a la terapia de cali ese rápido de coger durante el sector derecho buscando a barrios imaginado que hace barrios por allá señores ribera queda con el barrio finalmente cuarta y no este primer que tuvamos 11 uy que pase eso también es así uy lo cogieron a mí me pareció que lo cogió me pareció que lo cogió yo me hubiera dejado caer si claro me pareció que lo tocó pero el sí lo tocó y le quitó la velocidad loco y hasta eso le falta a estos señores pues malice no que saca arango buscando así a cortés cortés por el sector derecho marcando lo menos no le vas a hacer penal mena mi hijo vamos mete la pernita si perea le va a pegar de afuera uy velasco que proquisite ahí la zona de peligro de la américa solo que caes solo que le pasa de este señor hoy la torpe pero la américa hace agua de verdad la defensa es un flan claro lindo velasco es otra para palacio 43 ya palacio equivocó en la salida si boca negra todos los defensores equivocados en la salida hoy todos todos terrible terrible palacio con el valor si no claro de buena presentación pero hoy me parece a mí perdón ahí está el primer pase de oro se acordó es oro siento oro muy bien qué porquería este iba vaquero el hombre de los dos mojones en la cabeza va a sacar lateral para el equipo de boyacá chico creo que va a quedar un minuto más la adición 3 minutos gracias que porquería pelea con la pelota el campo salieron con banquero se fue banquero por toda esa autopista dios mío donde está marcando cortes 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 boca negra cortes qué pasó ah bueno estaba fuera de lugar cortes afortunadamente la mamacita lo pito será despeje para la américa de cali si estaba adelantado uy ese señor no estaba adelantado pero bueno uff muy justo ahí miren donde tiene que llegar buscar esa no es la posición de mena perdón le toca hacerle el relevo a mena el doble ahí sí doblete ahí no dios mío boca negra por el sector derecho intentando salir a América de Cali dos minutos señor Daniel hoy se peló por uno yo en el bar 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 dios mío otro perdido dios intentaba pegarle perraí mete la pierna el hijo del viento que está pidiendo ahí el técnico declaró le pegó ay dios mío mena ay dios no 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 pero fue mena el que le pesica ay él mira para qué mete la pierna así le pegó a Perea vamos a ver nos vayan a llamar vamos a ver la jugada uy mena no no te vas si te vas si si te vas otra expulsada en América muchachos entró con todo el bar el bar el bar para ayudar a la más valencia por el sector izquierdo de la cancha ya no categui lo tiene dijo dios mío valencia busca holgado allí ya estamos en el sector en el campo en la zona de peligro juega con caradona hacia atrás uy no mal balón de cartón allí va a quedar finalmente en el impresentable hijo del viento que debió ser expulsado y no lo expulsaron le pegó hoy para perea para nadie perea revolea ese balón le queda boca negra finalmente soto adelantado juega con el señor joselecubar en la mitad del campo joselecubar mete eso a la candela señor holgado no se puede voltear holgado está grogui loco balón para el señor velasco en el sector izquierdo se entra con el señor cardona el gordito intentando meterse el balón pero primero la cabeza de uscategui la va a reventar revolea a ese uscategui todo boyacachi cometido atrás palacios joselecubar la centra convocada negra dios mío la mamacita dice que esto termina saludamos a wilmer lópez dice buenas noches inson como vamos aquí resucitando hasta los muertos se levantan con este error de técnico si hermano o sea que podemos decir de este partido en los 15 minuticos de américa hace el gol y chicos apropiar las acciones 5 remates de américa 12 de chicó vean eso 12 al arco 3 de chicó 1 de américa ya creo que deben estar eso si en la secretaría técnica celebrando porque en tiros de esquina llevamos 4 y ellos 1 y pues por la posesión la posesión la ha tenido américa 65 35 chicó pero la posesión es mentirosa muchachos la posesión es hacia atrás hacia el lado pero américa claras claras el balón ha sido las dos jugadas por balón parado la del gol el cobro de cardona que llega a palacios se la baja holgado y holgado define muy bien y la otra fue en un tiro de esquina jugaron en corto y le quedó a valencia valencia metió el centro y calció velasco desviado pero la verdad Soto ha tenido dos buenas atajadas una que era un gol cantado el gol de chico con la jugada más vieja esa jugada hermano no se la hacen a uno ni en el intercolegial de verdad ni en el interclase se la hacen porque usted lo primero que hace es que ve el jugador que está libre y se la canta al compañero o el que esté con la marca no lo puede soltar y fuera de eso cabeza hacia atrás y Tamara solo tuvo todo el tiempo para definir tranquilo patea le pega a Velasco y adentro y la verdad es que nos hemos salvado porque han habido más jugadas de chicos muchachos en donde Soto miren el arquero arango no ha tenido que atacar ninguna solo el gol entonces vean este partido es lo mismo de siempre no cambia nada hoy lo que si voy a decir es que América está muchísimo peor que en cualquier otro partido es la defensa la defensa de América hoy es desastrosa y el tema que nosotros hablamos desde un principio del partido cuando vimos a Mena ahí claro pues Álvaro nos contó que el mismo Faria había dicho no es que es que por una virosis castellón no está hermano yo hubiera preferido a cualquier otro del lateral que a Mena Mena es una autopista nos salvamos así como decimos aquí cuando el VAR nos quita hoy nos dieron porque esa patada de Mena a la canilla muchachos con los taches que eso era roja eso era roja aquí en Cambandú y el VAR ni llamó al árbitro afortunadamente y hoy hay que decirlo para mí Cardona es de los destacados en este primer tiempo porque el hombre ha intentado ya de hecho el gol nace en sus piernas muy bien Palacios en la acción ofensiva ahí se ve un trabajo también de parte de América en la ABP ofensiva acción de balón parado pero muchachos no le han hecho Dani decía al principio del partido vean los errores de Velasco los horrores ahí esa que dejó que afortunadamente salvó Soto luego va a despejar Boca Negra despeja mal los laterales han hecho centros ningún centro ni de Mena ni de Velasco ha llegado a destinatario por ejemplo y la jugada del gol no te lo pueden haber nunca ese gol es de un equipo dormido de un equipo sin alma o sea es de un equipo que a todo el mundo le ganó ese jugador que es el que cabecea el número 10 Dani ¿quién es el 10? ¿me recordás porfa? el 10 del chico es Balanta Balanta le la puso como con la mano entonces muchachos nosotros venía a decirle no es que hemos visto un equipo diferente no 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 lo mismo de siempre y a mí se me antoja muchachos que a la final el resultado hasta hasta venébolo con América se los digo porque cada vez que el chico quiere entra al área patean no han no han tenido claridad para definir los de chico en alguna se ha atravesado algún jugador de la América le ha pegado en la jiva o algo o se van desviadas o Soto que ha cogido dos y hubo por ahí también una en que le tocó salir que la defensa se durmió y que le tocó a car de puñetazo cuando ya venía el jugador de chico a rematar entonces muchachos no estamos viendo nada diferente ante un equipo como chico que la verdad recibió el gol y se montó en el partido es que hasta tacos en el área han hecho muchachos entonces son las situaciones y yo hoy les decía a los muchachos por ejemplo después de ver ese partido de Pereira y Tolima que son los dos líderes de la liga muchachos nosotros estamos muy lejos de eso muy lejos del nivel de los dos equipos por ejemplo se los voy a decir claramente y lo otro que les voy a decir esas son las cosas que pagan en América un señor como Carlos Darwin Quintero que el técnico anterior no supo manejar no supo utilizar lo cogió un tal León del Álvaro y lo tiene como uno de los goleadores de la liga y hoy por hoy fácilmente puede ser el mejor jugador de la liga y se fue Darwin Quintero a los otros nos trajeron a Valencia a Eduard López jugador en libre entonces es una suma por ahí uno de los muchachos decía no es que es difícil errores diligenciales los jugadores no juegan el técnico equivocado y eso es lo que presenta América en cada partido y lo que hemos venido diciendo mientras el técnico salga en las ruedas de prensa decirle a los jugadores no es lo único que falta de gol nosotros somos un equipazo y jugamos muy bien pues hermano uno yo creo que los jugadores hasta se relajan y los jugadores de verdad muchachos se les nota que hay unos que no pueden se les nota que no pueden que no tienen cómo dar que esa camiseta les pesa yo por ejemplo el tema de Mena no sé si será por lo del representante como decía Alvarito que es el el concebido representante que que trabajaba pues con el que más trabajaba Romero y el señor Lucas González el semestre anterior bueno porque varios de los jugadores son Valencia el mismo de Barlope Rivera son de él y el Ney de Mena también ustedes hermano uno de Mena yo les digo yo hubiera preferido quedarme sin boca negra y ponerlo en el lateral derecho a poner a Mena les soy muy sincero o sea es que Mena es un jugador menos muchachos Mena es un jugador menos o haber puesto al mismo Palacios y no sé inventarme o Hernández que también voy a lateral derecho lo ha hecho ahí se los digo pues pero Mena es un jugador menos hoy Velasco desastroso yo creo que el peor partido que le he visto a Velasco desde que regresó a la América totalmente equivocado totalmente equivocado Yosen haciendo un partido igualito al de Fortaleza yo creo que por ahí se salva Rivera en este primer tiempo que lo hemos visto aplomado muy muy también acucioso y tal pero recuerdo lo que decía Alvarito cuando estábamos Alvarito Piñeros que le mando un saludo y que nosotros manifestábamos ayer en el programa los que estuvieron que nosotros nos gustaría ver a Yosen y a Rivera pero la verdad es que en marca América no marca nada en el medio campo no hay filtro de nada entonces ahí es donde vos también decís aquí nosotros no somos ni viudas de Leis ni nada pero ¿y dónde está el jugador de marca? o sea lo único que hay es Oscar Hernández y a Oscar Hernández contra Fortaleza tampoco le puede venir entonces y los y los extremos de América muchachos nada ni barrios ni Valencia o sea hoy salvamos a a Rivera holgado por el gol Bocanegra en este primer tiempo y a Soto y a Edwin y bueno y Bocanegra ahí porque Bocanegra ha tenido errores hoy también es que se va contagiando uno hermano como el dicho popular que dice que el que anda con con tal se le pega si 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 eso es como 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 un virus en América hermano como un virus de verdad entonces vamos a ver otra vez volvemos a lo mismo esto esto yo lo voy a grabar yo lo voy a grabar esperamos que en el segundo tiempo la cosa mejore siempre decimos lo mismo siempre entonces un rival como Chico muchachos que que tienen Chico y vemos ese equipo de Chico y parece que estuviera jugando con el Real yo no sé o sea con el Barça con el City un equipo haciendo los tacos en el área los duelos los ganan todos entonces es que usted cuando 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 ve un equipo como América que los duelos individuales la mayor en la mayoría de las ocasiones los pierden los pierden los jugadores del equipo algo pasa o es que están muy bajos o es que no quieren pero hay por ejemplo el caso de Valencia Valencia no le ha ganado una a ese señor Uzcate una no le ha ganado una y si usted pone a mirar por el otro lado lo mismo con Barrios Barrios no le ha ganado una una a ese señor Vanguero entonces es muy difícil es muy difícil y un equipo dormido que trazan ese gol hermano y América hace el gol y se echa para atrás eso parece eso es orden del técnico y les voy a decir por qué por eso es que nosotros les decimos siempre hay que analizar todo hasta lo que hablan los jugadores el técnico si ustedes recuerdan en la rueda de prensa en la atención de Amedios el señor Soto dijo hacemos un gol y hay que cuidarlo así lo dijo dicho y hecho a eso juega América hacer el golcito y a meterse atrás hizo el golcito y se metió atrás entonces si no se espalda en segundo tiempo muchachos complicado porque yo si veo a Chico con ganas de ganar el partido a América no se le da título no se le da título y unos rendimientos paupérrimos paupérrimos con errores sin ambición se quedan colgados en la jugada se entregan mal nadie se entra un balón bien no muchachos esto no es de un equipo profesional se lo aseguro vean yo les digo una cosa armamos aquí con los que estamos en el canal de la mechita y con varios de ustedes un equipito y les aseguro que no me juega tan mal al menos sí al menos el balón se entrega se entrega de mejor forma se lo aseguro y yo hace años que no cojo un balón para jugar fútbol pero se lo aseguro que al menos el compañero que tengo ahí a un metro yo se la paso entonces yo no sé o sea la verdad primer tiempo igual a todos los que hemos visto en los últimos partidos con el agravante la única novedad es que la defensa hoy es un colador pero un colador danío y su comentario ya regreso señor bueno señor no pues creo que Jairito ya lo hizo ya lo he dicho todo como así que lo he dicho todo vean pero la señora le dice también la señora le dice ya vengo en resumen claro él lo ha dicho realmente Isauro vean están montados de señora estos manes vean le dice Isauro ¿viste Isauro? sí con una hembrita loco qué lindo es la mujer y ahí están bien los dos cupos de extranjeros dan ahí en el palco qué belleza para eso les están pagando señores para eso lastimosamente este mal se lesionó comprando el cholao ahí en ¿cómo es que se llama? ay Dios mío en la novena fue a comprar el cholao y pisó mal nada muchachos partida de lo mismo de lo mismo pues con con el condimento especial de que pues la defensa ha sido errónea en todo momento niveles bajísimos hoy pues por fin se le ve otro gol al señor Orgado pero pues hasta ahí entonces ha hecho más mérito en este caso el chico por ganar el partido lastimosamente es así todo hay que decirlo América hizo el gol y literalmente se apagó querían quizá conservar el el resultado pero no se les dio entonces es falla los mismos errores partido o perrin de Valencia entonces es lo mismo es lo mismo muchachos creo que eso es volver a repetir lo mismo que he dicho en los otros partidos porque es que no hay nada no hay nada nuevo no hay nada que resaltar bueno si quizá a veces te vas a veces te vas y volvéis genial a veces te vas y volvéis si es que me estamos alentando alentando entonces nada muchachos muchas gracias a la empresa que empieza por si y termina en largo largo señor gracias a ellos por siempre acompañarnos en las transmisiones entonces nada muchachos saber qué pasa para este segundo tiempo pero sí creo que América necesita unos cambios urgentemente porque es que seguir viendo a Valencia seguir viendo a Mena es desastroso y lo mismo el señor Velasco todo hay que decirlo América se apaga simplemente con con el gol que hace y me parece que Chico ha hecho más por por la victoria bajar a este cambio para el segundo tiempo pero terrible terrible es lo que pasa con América que no puede sostener un marcador una jugada básica del fútbol y que estos señores ni siquiera puedan puedan cubrir esas posiciones porque en el en la jugada del Chico creo que ni siquiera cubrieron al primer jugador que le dio el pase que dio el cabezazo y entonces lo que pase con América vamos a ver qué pasa para el segundo tiempo muchachos pero sí creo que le urgen mínimo tres cambios a este América 11 cambios bueno 10 porque al suero no déjeme haceros quietos yo te ha sido estacado hoy muy aplomadito y en el gol nada que ver ay dios mío este señor será el preparador físico señor ese es uy yo quiero hablar con ese señor yo creo que se vienen los mismos 11 en el América no Valencia está ahí Barrios está ahí Dani yo te pregunto a vos vos viendo este partido que va 1-1 de verdad no hace cambios para el segundo tiempo así así no funcione luego pero no no intentas algo diferente yo sí yo entra mínimo no es tres cambios poco mínimo tres increíble loco increíble no sé y con Valencia y con menos y barrio tampoco no qué cosa tan tremenda la de barrio pero bueno mamá que tras para el segundo tiempo no hay cambios en América y no se ven cambios en el chico bueno señoras y señores aquí en la ciudad de Cali estadio Pascual Guerrero segundo tiempo de este partido América de Cali Boyacá chico y el señor Reo Jatice saque señores juegue y arranca la América jugando hacia atrás nuevamente con boca negra sector derecho de la cancha señores y señores buscando a mena no llegaba nunca hacia atrás mena hacia un taquito así un lujito para qué señor no haga eso juegue al fútbol más bien boca negra nuevamente con la pelota centro hacia arriba buscando a barrio se está en posición adelantado no ese era cardona cardona se la tocó holgado holgado uy mira lo que se comió holgado dios mío nada bueno estaba fuera de lugar pero mira lo que se comió afortunadamente estaba fuera de lugar bueno y en esa jugada se ve el nivel que pase sotel de cardona claro está más quemado loco pero que pase y que hace holgado la manda al carajo menos mal fue fuera de lugar no se le puede contar ahí cuidado tamara sector derecho de la cancha cortes con la pelota hacia atrás perea intentando buscar así llega a barrio primero recupero el barrio en la américa de cali recuperación creo que va a faltar si la mamacita roja dice que falta contra barrio juega rápidamente para el neidermen hacia atrás boca negra con la pelota américa de cali intentando salir metrón vemos una línea de tres allí del equipo de boyacachi coque adelantó la línea y ahora si ribera nuevamente juega para el señor el neidermen hacia atrás boca negra américa de cali punto de apoyo allí con palacios palacios por el sector izquierdo de la cancha tiene que jugar con velasco muy cuidado con velasco señoras y señores que hoy no está fino balón hacia adelante para valencia que se retrasa más allá de la mitad del campo américa de cali intentando salir balón ahorita para el señor edwin cardona hacia atrás con josen escobar nuevamente hacia atrás lo que decimos no josen yo no le doy un pase hacia adelante casi nunca loco qué pena pero aquí toca tocar a todos mena por el sector derecho pase para holgado buen pase para holgado dios mío intentaba pegarle y no llegaba por la perna así nuevamente barrio barrios intentando el balón queda en posesión finalmente de boyacachico nuevamente américa josen escobar pega desde el sector derecho de la cancha josen muy hacia arriba ese balón se fue o encima lejos del barco del señor arango va a sacar para el equipo de boyacachico lo va a hacer arango rápidamente dos minuticos tres minuticos de este segundo tiempo ya américa 1 boyacachico 1 saca el largo arango buscando los hombres de boyacachico allí le queda para tamara hace un lujito tamara allí pero para absolutamente nadie ribera recuperación de pelota rápidamente compara por el sector derecho casi en la mitad del campo que pelea guapé allí barón ese balón barrios allí tiene que tirar los atrás para palacios palacios saliendo con la pelota balón para valencia valencia buen toque uy holgado se cayó holgado solo no 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 qué le pasó holgado dios mío recupera el equipo de boyacachico vanguero que intentaba buscar allá arriba a tamara y a cortez pero se va ese balón y va a hacer saque lateral para américa de cali va a hacer rápidamente mena jugó con josen escobar y hacia atrás otra vez josen con boca negra nuevamente balón para josen escobar mete pasecito allí filtrado para cardona hace un lujito para mena por el sector derecho vamos a américa intentando llegar al campo del señor arango barrios con el balón ahorita intentaba buscar a valencia pero para nadie ese balón finalmente recupera nuevamente el equipo de boyacachico que hace salida rápida allí con cortez intentaba le pegaron allí pero rojas dice absolutamente no pasó nada balón para el gordo cardona preceptor derecho uy se dejó anticipar que fácil le quitan el balón a cardona allí dios mío y va a parar el partido rojas porque quedó tirado en el piso balanta que le metieron su toquecito allá arriba dice rojas párenme este partido porque le pegaron y el señor se está quejando asistencia médica señores y señores y mientras tanto Dani voy lo mismo de lo mismo y era la camilla si vamos a ver qué pasó allí uy fue Velasco vea el gatito que tira el hombre de olla que hoy está jugando con el poder visitante de la liga imagínate y ni así oiga ay dios mío le pegaron una chiva lanta vamos a ver rojas qué dice uy se toca ese muchacho el el pie con mucho dolor eh dios quiera no sea nada grave para el muchacho sale camilla el hombre de Boyacá chico queda parcialmente con 10 hombres el equipo de Boyacá mientras veíamos ahí no pero fue fueron los dos al choque no creo que pase nada vale una tierra rojas le va a pasar eso a plazas va a despegar plazas ese balón 50 de este partido ya revole a plazas allá buscando a Cruz llegaba primero la cabeza del hombre del América y queda otra vez Tamara con el balón Boyacachico atacando por el sector izquierdo de la cancha Velasco contra Buscategui balón para Velasco recuperación de la América de Cali metía la pierna Buscategui afortunadamente se recupera Balanta va a ingresar nuevamente gracias a Dios no pasó nada Dios en Escobar Rivera jugando al Bobito allí complicándose la pelota allí Boca Negra por el sector derecho marcado por Perea cuidado uy lo dejó ahí con el tarquito que lindo esa jugada Boca Negra pero miren hace una de Ronaldo y hace la de Boca Negra que pase tan hediondo ay mena no te rías por favor no miren lo ve normal cada barra quedaba ah si saque lateral lo era banquero voy acá chico con la posesión del bueno ahorita en largo va a jugar se demora bastante banquero para sacar perea con el mano en este momento Tamara ahorita pasa la mitad del campo voy acá chico por el sector izquierdo con Balanta ingresó nuevamente al campo sin problema Tamara nuevamente cuidado Velasco mete centro Balanta llegó a Palacio primero con el balón nuevamente Balanta mete eso a la hoja el problema ahí cuidado pegaba desde afuera Tamara pero no pasó absolutamente nada balón para la América de Cali va a ser el saque de meta el señor Soto 51 del segundo tiempo señoras y señores y esto sigue 1 a 1 señor Faria yo creo que ha habido hacer cambios señor el equipo está jugando a lo mismo Boca Negra para sacar si lo mismo pase allá para Barrio pero no no llega Barrio está esperando el minuto de tenta si 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 a mi me parece que Faria tiene un problema también de confianza en sus jugadores no sé pero bueno es que uno también viendo el nivel de estos señores si yo acercó a mitad del campo hacia atrás con Boca Negra Balón en posición de la América de Cali que tiene que retroceder con el saqueiro Soto con el balón no saben para qué pasarlo el hombre de la América despeja finalmente buscando a Barrios llegaba allí va a quedar la cabeza de Banguero primero con el balón en posición para el equipo de Boyacachico Banguero revolea a eso y va a quedar en las manos del señor Soto sin ningún problema sin ninguna complicación uy Banguero que ha tendido en el piso el hombre de Boyacachico algo le pasó Rojas dice atención por favor Camilla pidió Rojas se están cayendo mucho ¿no Pupo? sí pero pero es que se ve también que ese terreno está como feo ¿no? hay como huecos ahí no sé qué es eso pero ni modo de decir que lo están haciendo para bajarle la intensidad del partido porque pues el América está haciendo algo lo que se trató ah fue cuando golpeó la pelota no Ayayayay Bueno Imaginemos que no sea nada Y este muchacho banquero se pueda reponer 54 ya De este partido Señoras y señores 1-1 Y seguimos viendo lo mismo Los escucho Por favor mientras tanto nada pues lo mismo es lo mismo creo que se le llama la intención al boyacá chico aunque pues se están cayendo como muy seguido y eso ya es ya es como querer bajarle un poco a la intensidad a la presión del pueblo un paréntesis clasificó Costa Rica a la Copa América y también Canadá Costa Rica queda en el grupo de Colombia en el D con Brasil y Paraguay y Canadá quedó en el grupo A con Argentina, Perú y Chile ya quedaron los grupos completos de la Copa América tenemos que ganar reanuda tenemos, será que sí pues Dani tiene más opciones porque él es hincha yo también soy hincha Argentina usted también, pero usted es normal acá nunca hemos dudado de la tricolor señor yo tengo los videos las grabaciones de Dani tirándole babasa a Lorenzo palince con la pelota para holgada vamos holgada holgada uy mira el paseo holgada pesado que porquería uy 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 holgadito también está haciendo mérito a de rato uy sí es que hay varios así muchachos y Rivera nada de nada no no Rivera perdido también oh muchachos que lástima que no haya no se pueda hacer 11 cambios de verdad que no se puedan hacer ese cambio y contratar jugadores nuevos ya a estas alturas no se puede hacer pero viene Rodrigo Raybas uff Rayback Rayback como el luchador Rayback el nuevo oído lo de Dani Dani ya ha anunciado que vendrá Cali el Pascual el día que de Rodrigo Rivas sí señor allá estaremos con las concartas y las camisetas gracias por el momento si ustedes meterían al Nietzsche Sánchez pero es que el problema no es ese meta el Nietzsche Sánchez y saca a Cardona en vez de ponerlo a jugar yo pondría a jugar al Nietzsche con Cardona pues intentar algo nuevo con un jugador nuevo bueno pero está parada ahí está el Gordis ojo Cardona Gordis así buscando oh cabecilla uy holgado te lo comiste mi hijo se la bajó boca negra vega ay holgadito definitivamente Cardona hermano tiene un guante en el pie vega como se la puso no sé si estaba adelantado no sé no 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 venía muy colgado en la jugada si venía ay dios bueno Arango oiga es que la cancha de la cancha de la cancha está horrible en las portas si la cancha está fea si 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 tiene un poco de huecos allí lateral panoramérica por el sector izquierdo boca negra uy ese Rivas muchachos recuerden que a las 11 y cuarto estamos con la rueda de prensa y nos quedamos en vivo con usted hasta las 4 de la mañana si señor valencia por el sector izquierdo peleando contra Kategi Kategi buena presentación subimos el video también comentario gracias mijo muy amable Wilber Torres está pidiendo la momia Kintana hasta ya llega la desesperación balón o sea que me meta para el equipo de Boyacá chico lo va a ser el señor Arango el número 12 con el la camiseta Mangoyche revolea ese balón uy le pegó como Soto que lindo va a ser lateral para la América de Cali lo hará Velasco rápidamente por el sector izquierdo oiga Daniel que ese arquero es un maniflojo lo dijimos acá también y hermano no le han hecho un tiro al arco no nadie en el estado pues yo hacen dos veces pero pero por encima por encima Soto saca Soto Dani hay también que hay que apuntar los saques de Soto ya lleva dos malos gracias señor Daniel o el Tamara hacia atrás con Valanta jugándola por el sector izquierdo juntar el campo hacia atrás intentaba así júscategui júscategui con el balón recuperación para la América de Cali vamos Valencia no Valencia Valencia uy si se cayó bien Valencia mi jugamos muy fácil recupera así Rivera Rivera realmente centro nadie dios mío nadie para pescar el centro por Dios Valencia nuevamente con la pelota Dios en Escobar América ya acercándose a la zona de peligro Mena Mena con Barrio por el sector derecho para con la pelota tiene que jugar con Dios en Escobar nuevamente Dios en Escobar se abre allí el Gordis Cardona creo que va a centrar sí señor centro Cardona Valencia le sobró ese balón perdón de la Mena recuperación recuperación con Vanguero el equipo de Boyacá Chico saliendo con Cortés Cortés por el sector derecho bien buena marca se van a dar se van a dar y se dieron bien si 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 y va a ver Amarisha ahí Amarisha para los dos si Amarisha pero es que le metió el brazo pero Cortés fue y lo encaró ay 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 uy que feo eso que feo pero Dios tiene que calmarse o sea si si eso hermano necesitamos ganar se para ahí el partido claro pero si le sacó si le sacó Amarisha claro también últimamente está pasada revolución Dios si Amarisha de Cali con el balón no bajaba ahí para Palacio señor Velasco Palacio con el balón revolea eso encuentra Rivera que la para de pecho para Valencia Valencia Velasco se le proyectó por el sector izquierdo vamos Velasco uy Velasco Dios mío no aquí el centro va al 8 no un centro hermano casi la manda al banderín del otro costado tremendo se viene Jader Quiñones señores lo pone guarda volante vale cuidado que va a sacar a Joseph se viene Jader descanto en cambio Joseph si cuando debería ser por Valencia yo creo claro venida ahora saca ese balón despeja el portero de Boyacá chico pero aquí eres por la cabeza gracias mi hijo Arce que cabeceaba balón ahorita finalmente para Holgado sector derecho de la cancha un poquito más allá de la mitad del campo Rivera ahorita Rivera por el sector izquierdo abre ese balón para Valencia yuskate que le ha ganado toda Valencia todo se lo ha ganado no hay nadie que se le tiene como miedo no ni siquiera trata de la raya nada nada tiro de esquina para la América de Cali ahora Valencia Valencia golpea ese balón para nadie absolutamente nadie recuperación para Edwin Cardona por el sector derecho centro dios mío primero llegar de Boyacá chico uy Valencia pégale quedate solo dios mío mete el centro barrios 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 ay dios Cardona nuevamente jugando allí con barrios uy no ya perdieron el balón de la América de Cali recuperación para Bandero uy salió señor uy ese balón salió era tiro de esquina para la América de Cali no importa recuperación allí yosene Escobar nuevamente con la pelota hacia atrás va a tener que jugar con Palacios Palacios mira allí a Boca Negra Boca Negra con la pelota en este momento juega por el sector derecho de la cancha con el señor Cardona que intentaba buscar a barrios pero metía primero la pierna al hombre de Boyacá chico ponen a correr allí a Valencia por el sector izquierdo ya llegando al arco del señor Arango vamos Valencia buen centro uy pero nadie dios se pierde esa pelota todo el área hermano nadie remata se pierde esa pelota al saque lateral lo hará el equipo de Boyacá chico ya 62 de este partido mientras vamos calentando a los hombres del Boyacá chico y se viene el señor Adler Quiñones y hay otro más ahí que no lo logro identificar el noche ¿no? Michael 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 Barrios sale Valencia por Michael entra Michael muy mal partido de Valencia terrible nada nada y creo que se viene el cambio que cantaste vos ah sacó a Mena uy 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 puso a ese lateral no no puede ser yo creo que Yosen no va a ser por ahí claro oiga pero que peligro Yosen con la amarilla y el lateral oiga si creo que ya se parqueó Yosen allí y marcando avalanta si sacaba el equipo de Boyacá chico del lateral nuevamente lateral para el equipo de Boyacá lo va a hacer Vanguero en este momento 63 de la segunda mitad ya uno a uno América contra Boyacá chico saca el equipo intentando buscar hacia arriba pero llegaba primero el hombre en América y Cali cabeceaba recuperación de balón para el equipo de Boyacá chico la joven con Valanta por el sector izquierdo Velasco marcándolo intenta Valanta hace una jugadita así sacarse Velasco pero buena marca así llegaba Michael Barrios también Buscaten y con el balón juega para Tamara Tamara hacia atrás intentan buscar así Lozano con la pelota en este momento abre por el sector derecho balón para Cortés cuidado cuidado se va a meter Cortés buena marcación así de Jader Quiñones que bajó Cortés nuevamente con la pelota recuperación por la América de Cali y se lo va a dejar ganar ahí está peleando Cortés y creo que Jader Quiñones y finalmente va a hacer falta a favor de la América de Cali la pista roja creo que le pegaban allí a Jader Quiñones con la pelota codazo loco banquero le metí un codazo bueno en la cara del árbitro mi amarilla será balón para la América de Cali falta lapito rojas sale corte Sebastián Colón como el hijo del señor Colón el sobrino de Cristóbal señor yo sé Escobar en Boca Negra América de Cali hacia atrás con Zoro Jorge Zoro Soto quizás más allá del campo tan malo muchachos horrible espantoso Michael uy Michael entraste a nada también Dios mí buscate aquí Tamara intentaba pegarle allí Velasco se va el balón va a hacer recomposición lateral para el equipo de boya acá chico lo hará buscate aquí 66 ya de este partido uy señor tiene cara como el piedra no la flecha no que lindo balón así intentaba filtrar pelea pero queda finalmente Boca Negra que hace un pase inmundo como siempre terrible balanta la juega con vanguero pasa la mitad del campo del equipo de boya cachico pero buena recuperación del señor cristian barrio perdón queda el balón así para el señor josé escobar la juega que huy para esa posición donde está jugando jader sí claro lo metió lateral derecho no 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 el mejor estilo de luquitas no 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 recuerden cuando cuando lo quita metió a la interlateral derecho no no No, pero es que así No Ay, Dios Saca el equipo de Boyacá Chico Ubalanta Por el sector derecho Uy Qué carga le hizo ahí Jader Pero no pasó nada Sí, señor Jader el lateral Es así, no nos la sabíamos, ¿no? El señor Faria Descubriendo a la América ¿Y será que la rueda de presa Los aquí dice Ay, venga, Jader ¿Se acuerda? Es verdad, ¿no es verdad Que usted en el intercolegiado Jader el lateral derecho En kinder En kinder Uy, mira lo que está haciendo Uy, palacio Uy, palacio Uy, palacio Uy, otra vez Velasco Ya le paró La mano con la pelota Upa, balanta Mal parado de América, muchacho Ojo Me dio mal la devolvieron Ay, Dios mío Barrios con el balón Ataca América Ataca, ataca, ataca Ataca, ataca, ataca Ataca con barrio Vamos, barrio Vamos, barrio Barrio, mijo Tranquilo, barrio Vamos Sulta la papi Allí para Michael 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 Con el hermano Con barrio Le ha pegado fuera Me dio la pena El hombre voy a caer Chico allí Realmente se llama Quiero recuperación Y no pasa absolutamente nada Nos emocionamos Y no pasa nada Vamos con cualquier cosa Con cualquier porquería Sí, señor Ay, chetito para palacios Qué linda jugada La que hizo palacios No Taquito Se sacó a uno A dos Salió Y la entregó Hizo un popó allí Rivera La América no puede Pasar la vista del campo ¿Qué pasó, Pipo? ¿Qué están haciendo? Qué medio risa ¿Qué? ¡Dani, boy! Dani, si no es mejor Vivo, no perdimos Sí, Dani, voy ¡Dani, esperate, mijo! ¡Uy! Pusieron a correr allí a Cruz Por el sector derecho Marcando los palacios Vivo, esquina A ver, vivo, ¿no? Que él le va a volver a ver el mismo ¡Dani, boy! ¡Den distrares! Uy, Dani, voy Se durmió Dani, voy Se quedó dormido ¿Ves? Oficial Primer caído Minuto 70 Dani, voy Que ha caído El partido Ha cobrado Su primera víctima Dani, voy Que halló Dormido Ay, Dios Va a cobrar Tamara Tiro de esquina Cobrado Uy, solo Qué golazo El de Boyacá Gol, a menos Gol, listo Colón Colón El que acabó de entrar Gal, 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 gal Gal Ven, chicos Celebralo Celebralo Boyacacura Otra pelota aérea Que América no puede Y le cabecean Eso lo hemos dicho también, muchachos Dos a uno Increíble Nada puede malirse No Y el Y sigue Dani Uy, me pareció a Dani Muchacho Y hizo el gol Otra vez Se le adelantó Nadie lo marcaba Vea ¿Y qué más? El hijo El florino Don Cristóbal Dani Usted me hace el favor Y me puede decir ¿Cuántas veces hemos dicho Que a América Todos los balones A ellos se los ganan? Todos Vea Solo Nadie lo ganó Todos Y antes del tiro Advertí Ojo Que no lo vayan a poder dormir Otra vez Tenga Otra vez 2-1 Muchacho Y bueno ¿Será que hoy sí? Dani se despertó Sí, se despertó Con el gol Con los gritos Ya puede volver a dormir Señor Buen señor Vuelva al sarcófago Mañana Vuelva al sarcófago Señor Ay, qué tristeza Ahora Por edad La momia Sería yo Pero no por peso No Ay, toca reírse Dios No, qué tristeza Esto Ay, ay, ay Bueno Venga ¿Será que Farías Va, va Va Uy No 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 pasa nada Tranquilo Sigo No Si yo no doy cuenta Que no puedo Digo que no sigo ¿Se acuerdan que él dijo eso? Bueno Esperemos a ver 19 minutos quedan Muchachos Pero no es por donde Y ahora sí Peor Otro Otro récord Que romper Farías Desde el 2007 No perdíamos De ahí estamos perdiendo De ahí es Ay, Dios Espería con la pelota De para balas A por ciento de hecho Pero puede salir a decir Cobramos siete tiros de esquina ¿No? También Tuvimos Vanguero Tuvimos la posición Ay Ay Velasco No Velasco Y no Y los dos goles Fueron por el palo De Velasco Oiga muchachos ¿Y nosotros Que vamos a hacer Estos tres meses De que vamos a hablar En el canal? Sí De lucha libre De lucha libre De mexicanas No, nos va a tocar Un canal de lucha libre Sí Sí Va a tocar Y hay unos canales buenos De gente cocinando También Podríamos Podríamos hacer eso ¿También? Solo O vos, por ejemplo En la bicicleta Vas grabando Y mostrás Cuáles son los tamales Que te comes Y eso Ahí en tres meses Se fue Y lo narramos Dani no Dani no comenta Y yo lo narro Bueno Palo para barrio Y por el sector Derecho de la América De Cali El equipillo Con Cardona Llegando ya con Holgado Uy Holgado Pega No 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 Mira Holgado Técnicamente No No tiene mucho No 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 Qué desastre Esto Uy qué buena pelota Para el gato No Se vienen dos Tandes Popo No 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 O sea No Es un jugador Que cueste 750 mil Dólar Muchos Eso está Clarísimo Yo creo Que no Es Echeverry Si no 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 pero no estamos estamos posados y por el lado del técnico con el agua lejos dios que cualquiera con un dedo de frente a palacios era lo que acaba de hacer a velasco de central no 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 señor que lo que está bien ya se puso ya se puso en la soga el cuello señor no no son puros cambios desesperados y la suicida es uno dice kamikaze uno se hizo el harakiri uno uno dice venga pongale un compañero a cardona que no tiene con quién jugar esa es la lógica pero yo les dije si me está dicho que al barito está diciendo saca cardona listo tipo me puedes emplazar un momento se ha regresado bueno señores entre la narración de este fulgurante partido la tiene boca negra boca negra que la toca atrás la tierra la jorge soro que fue un rato llevando tiempo soto grabando hacia adelante va buscando pero rechaza del chicago fútbol club dan y hoy de los cambios para nada eso es eso es suicida lo que está haciendo farías no pero total ahí me escucha bien dani sí señor perfecto en este momento ahí la busca uy menos mal donde la buscaba colón colón el que no marcó el gol y va a sacar jorge soto en este momento minuto 76 soto que la va jugando sale de su portería va buscándola a revolver soto va a mandarla mira donde mete el pase de arquero arquero arango no pasó nada muchachos sigue esto 2 a 1 y el rancho ardiendo muchachos ardiendo el rancho pero con todo oiga con tutti frutti dani hoy no no es lamentable jairito no es lamentable la verdad llegamos creo que todos con la mejor actitud aún aferrado a la matemática pero pues seguir viendo lo mismo es lo mismo y yo sé que ahorita la en la rueda de prensa va a ser lo mismo la misma prensa que alcae siempre que fue el partido rescatable que fue un partido bueno que solamente falta el gol y que bueno y que pitos y flotas bueno y barrios buscando se ganó un lateral américa al minuto 77 barrios que toma el balón va a impulsar el lateral se la pasa mina mira que la manda hacia adelante olgado que lo está marcando ahí darse le pega en el codo sí señor holgado la mandaba y el jugador hace un movimiento antinatural porque se levanta no dan y voy sí señor movimiento antinatural muy bien y ahí viene el penal cobrará rodrigo holgado vamos a ver puede ser el primer doblete holgado alega támara y rodean al árbitro farías que habla con boca negra minuto 78 expectación total en este momento se viene el gol de la mechita se los voy a cantar holgado holgado dios mío está acomodando el balón minutos de tensión segundos de tensión barrios que alega con el árbitro el árbitro que lo regaña también se le pone le hace pucheros le toca la cara barrios a cristian bueno momentos peligrosos peligrosos dice albarito piñeros que a barrios que vuelan al espacio total total para que gane por velocidad le entrega indicaciones el señor farías ayos en que toma agua se puede venir el empate de américa muchachos al menos y quedará tiempo todavía está el sueño ahí vamos a ver vemos a la gente de chico que el técnico de la flecha gómez dice que sí que no hay nada que hacer se le notó en el gesto tranquilos vamos holgado contra arango holgado tenés en tus pies el empate de américa dios mío tu primer doblete con la mechita sería el cuarto gol de holgado en 11 partidos empezaría a justificar de una de otra forma arango que se ve le mira la cara se seca la babasa de la boca va a correr rodrigo rodrigol 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 vamos holgado vamos holgado holgado toma carrera no todavía no el árbitro corre que ha corrido tan varonín mejor dicho no digo más qué forma de correr dice que sí que lo cobre holgado holgado que va vamos holgado holgado con carrerita con el calabaco de la américa la mechita se empató esto dos a dos rodrigo holgado la manda al otro lado del arquero y en el minuto ochenta américa empata el partido daniboy comentámelo por favor justo justo muchachos el empate eso lo trajeron para quemar caragoles y señor justo el empate más allá de lo que venía mostrando américa aún hay tiempo muchachos se puede voltear el marcador sepa américa cerco la victoria y muy importante muy importante el empate que rodrigo holgado siga cogiendo confianza y nada muchachos hay más tiempo se puede marcar un tercer gol porque lo importante realmente es la victoria se logra empatar pero hay que ir por más señores si aquí es donde américa va atacando américa le mandaban el balón a la mina pero se va por fuera dios mío minuto ochenta y uno viene papula viene papula dios mío que tal papula el sueño del pibio haciendo el tercero para que ganemos y se va a ir ribera se va ribera se va ribera si señor daniboy gracias se va ribera viene papula garcés de ochenta y dos minutos y américa está metido en el partido buscando poder dar este partido dios mío que es lo que necesitamos para seguir con vida muchachos porque el empate no no sirve no no sirve va jugando el arquero Arango la buscaba, iba adelante a la banda al lateral, va a sacar rápidamente Mina que le impulsa la para Holgado, pero le queda mal Holgado, ahí la recupera Franco Lozano la manda hacia adelante buscando a Colón, pero no llega y va a cobrar Velasco, minuto 82 ya, le quedará estos 8 minutos más la adición que pueden ser unos 3 o 4 minutos, no Dani voy si, aproximadamente 4 minutos le pongo yo va saliendo a América desde su propio campo la tiene Boca Negra, Boca Negra con Yosen Yosen la para, la devuelve para Boca Negra ahí hacen la presión alta, pero bien le queda a Barrios, Barrios un pase malo se viene nuevamente chico pero bien sale Boca Negra y la toca para Barrios en campo propio Barrios que hacen 1, 2, 1, 10 se empiezan a juntar, la tiene ahí nuevamente Yosen, Yosen con Velasco dale Pugo gracias, quien hizo el gol que lindo Holgado que bueno que bueno, dos goles para Holgadito que lindo para la cabecera que oye, penal o que? si que lindo gracias mientras el señor Rojas achipitaba falta contra Tamara será tiro libre para el equipo Boyacachico 83 america 2 voy acá chico 2 pero igual no nos sirve no? esto igual no nos sirve y tampoco es un buen resultado golpe de la pelota castigará el equipo de Boyacachico creo que va a ser Tamara vemos allí metido todo el equipo de la América ahí parejitas allí castiga el hombre Boyacachico mete el centro cuidado uy cuidado con eso le queda ahí a Valanta Valanta con la pelota uy dejó regado a todo el mundo mete el centro bien la pierna ahí del hombre de la América saliendo allí el equipo americano con Barrios Barrios allí con la pelota buen pase para Holgado Dios mío está solo perdónese Michael Barrios Michael Barrios solo uy se lo comió no 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 se lo comió no no es que esas son las cosas que uy se lo comió Michael Barrios señoras y señores faltando 6 minutos para terminar era la la victoria para la América de Cali si no lo puede pegar hubiera pasado el balón se lo negó solo era hacer pasar se la negó se la negó no muy egoísta muy egoísta no 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 bueno ay Dios mío balón para el equipo de Boyacá chico va a sacar lo hará plazas quedan 6 minutos más o menos mientras se viene cambio para el equipo de la visita el número 21 allí y se va a ir hermano hermano eso ay sale balanta entre el número 21 señala de hoy usted puede decir quién carajo se dice lo que dice eso era más fácil el pase lo que dice Jair no hay derecho hermano como va a votar eso y como como no de la fase el pelado ahí solo bueno ya sabrán lo que va a decir Farias que comieron los goles claro para castigar plazas 85 este partido ya intentaba Mina por allí lo que ese balón sale en favor de la América de Cali va a sacar Velasco provisionalmente estamos en la casilla número 12 qué linda casilla con 14 puntos a 4 del octavo muchachos abrió el jugador de se rompió un lance de no parece sí el jugador de chico parece que se hubieran dado un beso no muchachos de verdad es que y ama decir las cosas como son América está empatando por un error de chico no porque el jugador fue muy ingenuo con esa mano pero generas una jugada como esa el pase que le metió Christian a Michael Barrios es un tiralínea hermano es un pase quesote hágalo y llegue y define de esa forma por qué donde pegase un costado por qué no la pasas no no ahí se comió igual de la victoria no que no están repitiendo la bomba solo estaba solo vamos hoy decidió cantado se la cantó al arquero eso no la cruz 87 ya este partido señoras y señores nos comimos el tercero señor Michael Barrios mientras ranuda las acciones el equipo americano que juega con Josen que pase tan inmundo le metió boca negra Josen Dios mío sigan jugando a lo mismo ahí hacia atrás para Velasco con la pelota hacia atrás para Josen Escobar boca negra abre por el sector derecho de la América de Cali otra vez para Josen en el propio campo de la América no puede salir Josen abre eso intentando buscar allá Papula pero para nadie llegaba primero la cabeza del hombre de Boyacá chico revolea nuevamente Josen Escobar pelota que llega a los pies de boca negra ahorita después de un cabezazo el número 24 el señor Colón Josen Escobar nuevamente balón para Velasco Velasco con la pelota abre la cancha intercepta allí Papula que la juega con Nina Mina para Michael buen centro Dios mío le quedó Papula gol gol te las canté el sueño del pibe Papula si señores que América lo hizo Garcés papala América 3 Boyacá chico papula entra y el sueño del pibe va a hacer el gol hermano y vea donde tiene que estar el 9 ahí parqueadito en la baja se la tocó ahí a Mayna Mayna Michael rechaza le queda Papula y no se puso a hacer nada a inventar no le pegó de una y gol no se puso a parar la nada 3-2 muchachos 3-2 que ahí hay que decir algo y lo va a decir hoy el cambio le funcionó a Farid todo hay que decir está ganando por el cambio don Dani hoy por favor siga usted se los dije muchachos se los dije hay tiempo para un tercer gol se nos está dando afortunadamente y merecido por Papula actitud ambición y como dijo Jairo no se puso a inventar nada raro nada extraordinario simplemente con un toque sutil y la mando al fondo del arco señores 3-2 importante que América se siga manteniendo así y Pupo 4 más de adición gracias señor Dani hoy balón que llega a las piernas de Zoro bueno el marcador cambia el resultado se consigue el resultado pero igual seguimos y no es que no queramos las cosas ni nos guste el América no es eso hay muchos por mejorar pero siempre ganar es bueno balón que venía ahí de Zoro Zoro siendo Zoro saque inmundo así mientras vamos a la jugada bueno y Velasco bien ¿no? como se la puso ahí a Papula la bajó Mina así con Michael y bueno holgado estorbando estuvo bien holgado ahí ¿y que estaba el barrio corrigido Pupo porque pues en la anterior un juego muy vista literal muchachos hizo el pase gol muy bien ahí uy 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 está pegando a Sánchez ahí uff buena jugada en conjunto del americachi queda un minutico muchachos minutico 42 quedan 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 dos minutos si 7500 personas 560 en Pascualoy bastante gente Jairito uy cuidado que se fue Cruz ahí lo tocaron lo que fue Joseph en el que lo bajó uy amarilla y roja señoras y señores otro expulsado otro expulsado la cuota de expulsados que está poniendo América que te digáis que te digáis no 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 creíble pero también lo dijimos no que era un peligro con esa marigua de Joseph y bueno no, defenderé de minutico pues no hermano, por eso porque si, cuidado American tampoco falta si no menos de un minuto luego todo el equipo salió Cardona también diciendo todos atrás todos atrás ya no falta nada, este cobro y creo que va a pintar así lo va a ser plazas está en toda la mitad del campo plazas están regañando a Farías métase señor, métase para que el árbitro no vaya a adicionar más métanse plazas para castigar América con 10 cuáles plazas plazas cobra Soto balón de Soto buena y Soto sale sin miedo no dudo buena salida Soto tenga ese balón allí tranquilo se cumplieron los cuatro ya ya se cumplieron los cuatro rojas cuando quieras puedes pitar a tener el balón América a tener el balón a Ispito señoras y señores bueno muchachos nos vemos ahorita ya subimos el video y luego la rueda de prensa muchas gracias a todos les mandamos un abrazo